Comenzamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro, y esperamos que usted nos acompañará en este recorrido. Hemos llegado a un libro cuya autoría, es decir, que haya sido escrito por el apóstol Pedro, ha sido cuestionada más que ningún otro libro en el Nuevo Testamento. El doctor Moorhead, quien es un expositor bíblico, escribió hace ya varios años. La segunda epístola de Pedro viene a nosotros con mucho menos apoyo histórico en cuanto a su genuinidad que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Debemos decir que esta es una área en la cual hemos pasado muy poco tiempo en este estudio de cinco años, es decir, en lo que se conoce como una introducción, o sea, quién lo escribió y aquello que es crítico en cuanto a estos libros de la Biblia. Pensamos que, ya que la segunda epístola del apóstol Pedro es, como dice el doctor Moorhead, que nos llega con mucho menos apoyo histórico de su genuinidad que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, pues que esto ha causado que muchos, aun en nuestros días, que dicen que son conservadores, y no creemos que lo sean, pero estas personas rechazan el hecho de que la segunda epístola del apóstol Pedro pertenezca al canon de las Escrituras. Ordinariamente dejaríamos de lado todo esto porque, para nosotros, este libro es parte de la Palabra de Dios, y creemos que hay bastante evidencia interna y externa, pero creemos que debemos hacerle frente a esos hechos el día de hoy, y sabemos que habrá algunos que dirán, bueno, el problema con ustedes en ese programa es que no saben de ninguna introducción a esta segunda epístola del apóstol Pedro, y por tanto comienzan el estudio directamente. Muy bien, permítanos entonces regresar y presentar algo de la historia detrás de este libro de esta segunda epístola de Pedro. Pasó mucho tiempo antes de ser aceptado por la iglesia dentro del canon de las Escrituras. Fue aceptado en la Odisea en el año 372, cuando se reunió el concilio allí. Luego nuevamente en Cartago en el año 397. Esa era la primera vez que la iglesia había tomado una posición así. Jerónimo la aceptó para la Vulgata y no se encuentra en algunos de los manuscritos. Por ejemplo, la versión pesita-asiríaca, que no es una versión aceptable de ninguna manera, y estamos seguros que hay otras cosas en cuanto a esa versión que todos hemos rechazado, y esto para nosotros sería algo sin ningún significado el que no estuviera allí. Ahora, Josefo, uno de los más antiguos historiadores en la época de la iglesia primitiva, lo colocó entre los libros en disputa. Orígenes, por su parte, lo aceptó. Clemente de Alejandría lo aceptó, y él escribió también un comentario sobre esta epístola. Se cita en el Apocalipsis Apócrifo, el cual, por supuesto, no es aceptado. La epístola de Judas aparentemente extrae algo de la segunda epístola del apóstol Pedro. También hay otras alegaciones que dicen que hay citas de segunda Pedro en algunos de los primeros escritores de la iglesia, como Aristides, Justino Mártir, Ireneo, Ignacio y Clemente de Roma. Debemos señalar que Martín Lutero la aceptó como genuina. Calvino, por su parte, tenía sus dudas, pero no la rechazó. Erasmo, en cambio, sí la rechazó. Ahora, eso le presenta a usted algo de los antecedentes históricos. Pero la razón por la cual ha sido rechazada esta epístola, amigo oyente, es, según nuestro juicio, una razón falaz. Y debido a eso, queremos decir que existe mucha evidencia interna, especialmente hay ciertas secciones autobiográficas aquí que para nosotros son absolutamente conclusivas, terminantes, de que fue Simón Pedro quien escribió esta epístola. Y ya veremos eso cuando leamos esas porciones. Ahora, la pregunta que se ha presentado a veces es, ¿por qué, según algunas personas, dicen, esta segunda epístola del apóstol Pedro es tan diferente, o sea, diferente de la primera epístola del apóstol Pedro? Bueno, podríamos hacerle una pregunta en cuanto a por qué romanos es tan diferente de la segunda epístola a Timoteo, o por qué la segunda epístola a Timoteo es tan diferente de romanos. Sin embargo, fue el mismo escritor quien escribió ambas epístolas. Pablo las escribió. La nación, por supuesto, es el asunto o tema, y francamente, la segunda epístola del apóstol Pedro es muy similar a lo que es la segunda epístola a Timoteo. Ambas son, por así decirlo, el canto del cisne de los dos grandes apóstoles. Esta epístola que vamos a estudiar es el canto del cisne de Simón Pedro, y luego la segunda epístola a Timoteo fue el canto del cisne del apóstol Pablo. Ahora, existen varias cosas sorprendentemente similares entre estas dos. Ambas epístolas presentan señales de advertencia a lo largo del camino peregrino que la iglesia está recorriendo para identificar la tremenda apostasía que ya estaba en camino en esa época. Ahora usted y yo estamos viviendo en el día cuando la apostasía ya ha llegado. Pensamos que es la primera delegación que ha arribado, pero se está acercando con toda su potencia. Lo que era nada más que una pequeña nube del tamaño de un hombre en los días de Pedro y Pablo, hoy es un huracán que envuelve a todo el cielo y produce una tormenta como un tornado. Y por cierto que las proporciones son proporciones de huracán. Pedro ha advertido de la herejía entre los maestros. El apóstol Pablo advierte de la herejía entre los laicos. Y tanto Pedro como Pablo hablan de una manera gozosa del día que se aproxima para ellos. El apóstol Pablo decía que él sabía la hora de su partida, que él había finalizado su carrera y él había estado en esa carrera toda su vida. Ahora él parte, y él ha luchado la buena batalla y ha guardado la fe. La corona de justicia ya está preparada para él. Y aquí vamos a poder apreciar que Pedro también tiene una nota de triunfo en ese tiempo en particular. Debemos notar algo importante, y es que ambos apóstoles proveyeron a la iglesia con un ancla en los días de la apostasía. ¿Cómo puede la iglesia capear, digamos, el temporal de la apostasía? Estos apóstoles le dan un ancla en las Escrituras, en la palabra de Dios, como la única defensa contra la tormenta que se aproxima. No es de sorprenderse entonces que los enemigos ataquen a esta segunda epístola del apóstol Pedro, porque este es uno de los mejores escudos que se haya presentado para defenderse de los dardos del enemigo, ya que él los está arrojando contra nosotros hoy. En esta segunda epístola del apóstol Pedro, como vimos en la segunda epístola a Timoteo, se acerca la apostasía, se aproxima la tormenta. Ahora, ¿cómo se va a preparar usted para enfrentarse a ella? Pues bien, hay sólo una manera de hacerlo, y es por medio de un conocimiento completo, no sólo por medio de la fe, no sólo el creer en Cristo, sino en conocer a Cristo. El Señor Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto indica que nosotros debemos conocerle a Él, y no sólo conocer en cuanto a Él. En los periódicos apareció hace ya varios años un artículo mencionando a un predicador en Europa que estaba tratando de comenzar lo que él llamaba una iglesia cristiana sin tener que usar el nombre de Dios y de Cristo. Ahora, para nosotros eso es lo más ridículo que cualquier hombre pueda hacer, querer comenzar cierta clase de organización así. No sabemos si logró su objetivo, pero uno no puede comenzar algo que sea cristiano sin Cristo. El tratar de hacer eso es el tratar de hacer una torta de chocolate sin chocolate, o el tratar de manejar un automóvil sin gasolina en el tanque, ¿cómo le parece? Quiere decir que si usted es un creyente, usted debe conocer a Cristo, y eso no quiere decir conocer en cuanto a Él, saber en cuanto a Él, sino conocerle a Él. Hay mucha diferencia en cuanto a eso. El gran tema de esta epístola va a ser la apostasía, pero también lo que será nuestra defensa, y esa defensa es el conocimiento. Ahora, ¿cómo viene a nosotros ese conocimiento? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Cómo se puede obtener? Bueno, la única forma es por medio de la palabra de Dios, y Él va a hablar en cuanto a la segura palabra de la profecía que tenemos hoy. Ahora, la vida cristiana es mucho más que un nacimiento, amigo oyente. Es un crecimiento, es un desarrollo. Nosotros debemos crecer, y para nosotros la clave de esta epístola se encuentra en el último versículo de ella, donde dice Pedro, «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad». Amén. Esa es la razón por la cual siempre hemos dicho en nuestro ministerio que nosotros no somos obstetras, sino pediatras. Ahora, un obstetra o tocólogo, como se le llama en algunas partes, es el médico que atiende a las señoras durante su tiempo de embarazo y luego ayuda en el nacimiento de un niño en este mundo. Bien, creemos que el Señor y la mayoría de ustedes que nos escuchan en estos programas saben que hemos compartido cientos de cartas de personas que se han convertido por haber escuchado la palabra de Dios. Pero en realidad este ministerio radial se comenzó con el propósito de enseñar la palabra de Dios para ayudar a los creyentes a crecer, es decir, tomar un pequeño bebé, a un creyente nuevo, y ayudarle a crecer. Dijimos que no somos obstetras, sino pediatras, o sea que debemos tomar al nene, debemos alimentarlo al comienzo con alimentos fáciles de digerir, pero luego debemos darle buenas comidas para que se fortalezca, para que se desarrolle, para que se haga fuerte. Y este es el área con la cual está tratando el apóstol Pedro. Usted no va a poder vivir para Dios en estos días de apostasía, amigo oyente, a no ser que usted tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a hablar mucho en cuanto a esto al entrar en esta epístola, pero consideramos que este es el tema, y estamos obteniendo el tema basándonos en las palabras que usa el apóstol Pedro aquí, contrastadas con su primera epístola. Él presenta ciertas palabras características. Una de ellas es precioso. Un pescador fornido habla de cosas que son preciosas utilizando la palabra que usan las mujeres. La encontramos nuevamente en esta epístola. También encontramos la palabra fe. Se menciona dos veces en el primer capítulo, pero permítanos una vez más regresar a esto de que la palabra característica aquí es conocimiento. Se menciona unas dieciséis veces con palabras relacionadas a ella. Y lo encontramos resumido todo en esta epístola en el versículo final. Este hombre Simón termina su mensaje diciendo esto, que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto en realidad es lo que es el agnosticismo. Este grupo trató de decir que tenían algo de conocimiento esotérico que ninguna otra persona tenía. Siempre ha sido característico de órdenes o grupos secretos, que se debe aprender algo dentro del grupo y descubrir algo que uno no podría aprender de ninguna otra forma. Pues bien, Pedro nos va a decir, y siempre ha dicho, que el verdadero conocimiento es conocer al Señor Jesucristo, y eso es lo que es importante. Permítanos ahora decir una palabra en cuanto a las divisiones de este pequeño libro. Lo hemos dividido más que lo que hicimos con la primera epístola del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos temas que son realmente tremendos. En realidad, hemos dividido esta epístola en muchas partes. Vamos a presentar ahora un resumen o un bosquejo de esta epístola, y lo vamos a hacer de una manera breve. Y luego vamos a poner nuestro pie en el umbral de esta carta. En los primeros catorce versículos del primer capítulo tenemos que la suma de las virtudes cristianas nos dan seguridad. De los versículos quince al veintiuno tenemos la autoridad de las Escrituras demostrada por la profecía cumplida. Luego, en el capítulo dos, la apostasía se presenta por medio de la enseñanza falsa. Luego, en los primeros cuatro versículos del capítulo tres, tenemos la actitud hacia el regreso del Señor, una prueba de los apóstatas. Luego, la quinta división es la agenda de Dios para este mundo, y allí es donde usted puede encontrar tres mundos en uno. Eso lo vemos en el capítulo tres, versículos cinco al trece. Y finalmente, en los versículos catorce al dieciocho, la amonestación para los creyentes. Esta epístola a la cual entramos hoy es algo verdaderamente maravilloso. Y en el capítulo uno, versículo uno, encontramos que el conocimiento completo de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor es el cimiento del carácter cristiano y la fortaleza del Espíritu. El primer versículo, entonces, de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando uno observa esta pequeña palabra, preciosa, y la notamos aquí en este primer versículo, y Pedro la usa tantas veces, y es casi el único que la usa en toda la Biblia, decimos que esto es como cuando uno puede reconocer la forma de escribir del apóstol Pablo. Esto es como una marca de identificación. Cuando usted abre una cuenta en el banco, usted tiene que poner su firma en una tarjeta, y cuando usted escribe algún cheque, la gente del banco lo compara con su firma. Pues bien, esto es como tener aquí la firma de Simón Pedro, esa palabra preciosa. Pero tenemos mucha más evidencia que esta. Volvamos a observar algo que él dijo allá en su primera epístola. Allá él decía sencillamente, Pedro. Aquí él dice, Simón Pedro. Ahora, Simón era su nombre. Ese era el nombre que se le había dado cuando nació. Pero Pedro es el nombre que nuestro Señor Jesucristo le dio a él. Y así es que él coloca a los dos juntos aquí. El hombre de debilidad y el hombre de fortaleza, el hombre como una roca, y el hombre que cambiaba su forma de pensar. Él era ambas cosas. Pero, amigo oyente, cuando uno llega a observar lo que dice esta epístola, y la primera epístola también, y escribió la segunda un poco después de haber descrito la primera, usted puede estar seguro de una cosa, que es el hombre roca ahora. Él es ese hombre que va a ser crucificado, y por tanto, nosotros no nos encontramos en una posición por la cual le podemos criticar. Él se llama a sí mismo Simón Pedro, un siervo, un esclavo. Él no tomó para sí una posición elevada en la iglesia. Él dijo, yo soy un esclavo y un apóstol. Esa es su autoridad, y él es uno de ellos, sencillamente un apóstol. No el apóstol, sino un apóstol de Jesucristo. Luego dice, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí tenemos algo realmente maravilloso. No vamos a tener tiempo para desarrollar todo esto como nos gustaría hacerlo, pero lo que él está diciendo aquí es algo realmente maravilloso. Él dice, a los que habéis alcanzado, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando él dice fe, quiere decir fe. Ese conjunto de verdades que nosotros llamamos Evangelio hoy. Él dice, ustedes la han recibido, y es cosa suya lo que hagan con ella. Amigo oyente, hay quienes toman un punto de vista que llamamos hipercalvinístico, que comienzan a decir que uno tiene que ser elegido antes de poder ser salvo. Que él tiene que darle la fe para creer, y en parte estamos de acuerdo con eso. Pero también queremos presentar claramente que la razón por la cual los hombres no van a Cristo se nos presenta de una manera muy clara en la palabra de Dios. No tenemos tiempo para desarrollar esto aquí, pero quisiéramos que usted lo vea. Pablo habla de esto allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 15 y 16. Allí dice, Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Bueno, el modificador aquí será el corazón, cuando el corazón se convierta. La razón por la cual los hombres no son salvos hoy no es debido a su forma de pensar, es debido a su corazón, al pecado en su vida, y ellos no quieren creer. No nos venga a decir, amigo oyente, que usted ha sido elegido para perderse. Él no quiere que ninguno perezca. Amigo oyente, si usted se pierde, es porque hay pecado en su corazón y usted no quiere ir a Cristo, porque eso indica que usted tiene que abandonar el pecado. Y el apóstol Pedro dice aquí, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y esa justicia es aquello que se nos da cuando vamos a Cristo, el Salvador. Él no sólo sustrae o resta nuestro pecado, sino que suma, agrega su justicia. Nosotros no somos solamente criminales que hemos sido liberados y perdonados. A nosotros se nos ha dado una posición ante Dios, y esa posición es en Cristo. Somos aceptos en el Amado. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, con esta maravillosa epístola en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar informado de lo que consideraremos dentro de este estudio de trascendental importancia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la segunda epístola del apóstol Pedro. En nuestra oportunidad anterior dedicamos bastante tiempo, más de lo que habíamos dedicado a cualquier otro libro anteriormente, en asuntos de introducción, y señalamos que este libro de la segunda epístola del apóstol Pedro ha sido criticado probablemente más que cualquier otro libro en toda la Biblia. En realidad existen hasta personas que ocupan cargos destacados en colegios o seminarios de tendencia conservadora que dicen que no creen que esta segunda epístola del apóstol Pedro debería estar en las Escrituras. Ahora, nosotros queremos decir que opinamos que existe una abundancia de evidencia que indica que este libro pertenece a la palabra de Dios, y estas evidencias son tanto internas como externas. Una de las ventajas que ha sido el producto de todos estos ataques contra este libro es que ha causado que los expositores de tendencias fundamentales y conservadoras, a través de los años, hayan defendido este libro, y probablemente no hay ningún otro libro que haya tenido tanta defensa como esta epístola. Esta es una epístola de la cual estamos seguros y estamos seguros de los sesenta y seis libros de la Biblia, pero si hubiera alguno del cual estuviéramos más seguros que de otro, y no creemos que eso sea cierto, pero podríamos decir que sería esta segunda epístola del apóstol Pedro, ya que hay tanta evidencia que se ha presentado para confirmar nuestra fe en esto. Podemos encontrar esa evidencia al leer este libro. El mayor argumento que se haya presentado contra este libro es que no suena como la primera epístola. Bueno, sencillamente sucede que Pedro cambie el tema. Ahora él está escribiendo aquí su canto de cisne, digamos. Es muy interesante notar que la segunda epístola a Timoteo es completamente diferente a la epístola a los romanos, y aun así nunca hemos escuchado algún crítico decir que el apóstol Pablo no escribió estos dos libros. Con todo, el tema es completamente diferente. Y aquí encontramos la misma cosa entre estas dos epístolas, la primera y la segunda epístola del apóstol Pedro. El tema que se trata es completamente diferente. En nuestro programa anterior vimos que se le daba mucho énfasis al conocimiento. En días de apostasía, la única forma en que uno puede fortificarse a sí mismo es mediante el conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos lo presenta de una manera muy clara, y vamos a leer otra vez el versículo uno. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dios ha provisto Su palabra hoy, probablemente a mayor cantidad de personas en el mundo en este momento que en cualquier otro momento en la historia del mundo. Usted puede encender su radio en cualquier momento, en cualquier parte, y escuchar en el día un mensaje basado en la Biblia. No es que nosotros estemos en todas partes, sino que hay otros programas que son bastante buenos también. La palabra de Dios está siendo predicada, y estos programas están alcanzando a gente en todo el mundo. Este programa, por ejemplo, es transmitido en varios idiomas, en el ruso, en castellano, en portugués, inglés, y hasta en chino, y en muchos otros idiomas y dialectos alrededor del mundo. Nosotros nos regocijamos de que la palabra de Dios se esté esparciendo de esta manera. Amigo oyente, si usted no es un creyente hoy, no nos diga que usted tiene reservas mentales, porque eso no es así. Lo que usted sí tiene son reservas pecaminosas. Cuando el corazón se convierte, es entonces cuando Dios va a quitar el velo. Y en cualquier momento en que usted esté listo, Dios está listo. Él le puede salvar, y creemos que Él salva a todo aquel que va a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es todo lo que le pide Él a usted. Él ni siquiera le pide a usted que se limpie cuando va ante Él, pero Él le limpiará si usted realmente toma las cosas en serio con Él cuando va a Él. Ahora, el versículo dos de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, «Gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús». Hemos considerado repetidas veces estas palabras, «gracia y paz». Eso lo hicimos cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pedro, y no vamos a repasarlas otra vez, sino solamente vamos a decir que siempre se colocan en este mismo orden, «gracia y paz». Usted debe conocer y experimentar la gracia de Dios, es decir, que Dios le ha salvado, no por sus propios méritos, por su carácter o por algo que existe en usted, sino que Él le ha salvado a usted por su fe en Cristo, y es porque Él le ama a usted lo suficiente como para morir por usted en una cruz y pagar así el castigo por sus pecados, y hacer posible así que un Dios santo pueda alcanzarle a usted y salvarle. Por tanto, Dios le salva a usted, amigo oyente, por gracia. Él sencillamente le salva a usted cuando usted confía en Cristo sin ningún mérito de parte suya. Ahora, cuando usted conoce eso, entonces puede experimentar en su propia vida la paz de Dios, y eso es lo que Pablo quiso decir en su epístola a los romanos en cuanto a lo que él expresa, «justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Aquí podemos apreciar algo maravilloso en cuanto a Simón Pedro. Ha habido aquellos que le han llamado un pescador ignorante. Pero, amigo oyente, nosotros pudimos apreciar lo que él era en la primera epístola. Él trata con más doctrina allí que cualquier otro en tan corto tiempo. Él toma y habla de materias y asuntos de controversia, y trata esos temas con suma habilidad, y hace lo mismo aquí. Él es el único de los escritores en el Nuevo Testamento que utiliza la aritmética. ¿Ha notado usted lo que él dice? Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Él está hablando aquí de multiplicación. Él dice que usted no sólo debería experimentar la gracia y la paz de Dios, sino que él espera que esto sea multiplicado. El apóstol Pablo no entró en ese asunto de la matemática, pero él dijo que Dios es rico en gracia y que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero Simón Pedro nos habla directamente a nosotros en cosas que son fáciles de entender, y él toma una tabla de multiplicación y dice estas dos cosas, «Espero que sean multiplicadas». ¡Y cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Ahora, ¿cómo puede ser esto multiplicado para nosotros? ¿A través de alguna visión que tengamos? ¿A través de algún método perezoso que muchos utilizan en el presente? No, amigo oyente, por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y volvemos ahora a esta palabra, «conocimiento». Él habla de esto una y otra vez en esta epístola porque es de tanta importancia el conocimiento de Él. El apóstol Pablo dice, «a fin de conocerle y el poder de su resurrección». ¡Que pueda conocerle a Él! Y usted descubrirá, amigo oyente, que el cristianismo es una persona. Usted no solamente cree en Él, sino que le llega a conocer. Él es el Salvador viviente. En este mismo instante él se encuentra a la diestra de Dios. Yo quiero conocerle a Él, y eso es lo importante, querer conocer a Cristo. Usted recuerda que fue Daniel quien dijo, «Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará». Usted, amigo oyente, no va a hacer nada por Dios y no va a poder servirle a Él hasta cuando usted conozca al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo viene este conocimiento? Bueno, ya vamos a ver qué es lo que nos dice Pedro, y Él no nos va a dejar en duda. Él no va a dejarnos allí colgando en el aire cuando termine con esta epístola. Este es un conocimiento de la palabra de Dios, de la segura palabra de Dios. Nosotros teníamos que tener una palabra más segura de fe, y de eso es de lo que Él nos va a hablar más adelante. Pero aquí Él está hablando a través del conocimiento de Dios. Job fue quien dijo, «Vuelve en amistad con Él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien». Ahora Pedro está hablando aquí del conocimiento de Dios. Permítanos ilustrarlo de la siguiente manera. Suponga que usted y yo estamos conversando en cuanto al gobierno de mi país. En la conversación usted me pregunta si yo conozco al presidente de mi país. Yo le respondo que no, que no lo conozco. Usted me dice, «Pero usted sí ha oído hablar de él». Y yo le respondo que, por supuesto que sí. Es más, he visto al presidente en la televisión, he escuchado algunos de sus discursos y he visto su fotografía en los diarios. Pero la verdad es que no le conozco personalmente. Si él pasara a mi lado, claro que lo reconocería, pero yo no le conozco personalmente. Yo no sé cómo se siente él en cuanto a ciertos asuntos. Me imagino que la esposa del presidente y sus demás familiares sí le conocen personalmente y bastante bien, pero yo no lo conozco. Ahora estamos hablando aquí del conocimiento de Dios. Epignosis. Pedro utiliza esa palabra varias veces, y luego en otras ocasiones él sencillamente utiliza la palabra gnosis. Epignosis significa un conocimiento superior. Significa un conocimiento que viene por medio del Espíritu Santo, tomando las cosas de Cristo y haciéndolas reales para nosotros. Creemos que usted puede llegar a conocer al Señor Jesucristo mucho mejor que lo que puede llegar a conocer a sus seres más queridos. Creemos que usted puede conocerle a Él de tal manera que pueda ir a Él y decirle cosas que ni siquiera se atrevería usted a mencionar a sus seres más queridos. Pero usted puede hablar con Él. Y, amigo oyente, el conocerle a Él es vida eterna. Eso es lo importante. Eso viene a través de un nacimiento, por medio del nacer de nuevo. Y el apóstol Pedro dice, «No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Luego cuando usted ha nacido ya, usted no es otra cosa que un pequeño bebé, ignorante, y entonces es necesario que le conozca a Él. En una ocasión cierto conocido predicador hizo una declaración que era realmente sorprendente. Este hombre dijo, «Después de haber sido salvo, fui al seminario para descubrir lo que me había ocurrido». Y eso es bueno. Él fue a un seminario para descubrir lo que le había ocurrido. Y, amigo oyente, usted puede confiar en el Señor y no conocerle realmente. Y luego hay muchos que creen ser creyentes. Vamos a hablar de esta clase más adelante. Es muy importante hacer esa clase de diferencia. Ahora nuevamente leamos el versículo dos de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro. Dice, «Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús». Más adelante él le dice a usted dónde puede obtener ese conocimiento, y él señala al único lugar donde puede obtenerlo, y eso es importante de conocer. En el laboratorio de ciencia de una universidad se había colocado el siguiente pensamiento. Lo más cerca del saber es saber dónde encontrarlo. Ahora, ¿quiere usted saber dónde descubrir algo en cuanto a Jesucristo? En la palabra de Dios, en ese libro que se llama la Biblia. Ese es el único lugar, amigo oyente, donde usted puede llegar a conocerle. Usted no puede llegar a conocerle en la naturaleza. Usted puede descubrir algo en cuanto a su poder, su sabiduría, y usted puede conocerle por medio de alguna experiencia que ha tenido, o por medio de alguna reunión. Pero usted no va a conocerle personalmente aparte de la palabra de Dios. Ahora, el versículo tres de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, «Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia». Note usted, «Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder». El Señor, por medio de su poder divino, nos ha dado todas las cosas que usted y yo necesitamos y que están relacionadas con la vida, es decir, que viven plenamente. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero a mí siempre me ha gustado vivir plenamente, completamente. Yo quiero vivir, y eso no quiere decir que quiero vivir de la forma en que el mundo piensa en cuanto a lo que debe ser la vida y la forma en que debemos divertirnos. Podemos gozar de la vida plenamente, pero eso debe ser en santidad. Uno siempre tiene problemas cuando deja la santidad de lado y se goza en la carne. Aquí se habla de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No diga, amigo oyente, que Dios no ha arreglado las cosas para que usted pueda vivir. Él ha preparado todo para usted. Y en este versículo tres leemos, «Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia». Nuevamente, es sólo por medio del conocimiento de Cristo que usted puede aprender realmente a vivir aquí, a crecer y a convertirse en una persona verdaderamente piadosa. La única forma por medio de la cual usted puede llegar a ser esa clase de persona en este mundo, una persona con una personalidad totalmente desarrollada, la única manera en este mundo en que usted puede llegar a ser eso, amigo oyente, esa clase de persona, es a través del conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Queremos hablar algo en cuanto a las palabras mencionadas en este versículo, y queremos entrar en detalle en una que en realidad no está aquí, pero que a veces se traduce excelencia por virtud. Hemos dedicado bastante tiempo al estudio de algunas de estas palabras porque tienen importancia. Virtud aquí no tiene el mismo significado que tiene hoy, y por eso ha sido cambiado a la palabra excelencia. Virtud tiene más que ver con castidad. Eso es lo que nosotros pensamos hoy cuando decimos de alguna muchacha que es virtuosa. Se dice que hay muy pocas de ellas ahora. Se informó hace muy poco que en cierta escuela secundaria el noventa por ciento de las muchachas ya no eran virtuosas. Bueno, nosotros pensamos de eso como castidad. Se señala en esa dirección. Pero la palabra, como ya hemos dicho, no es en esa dirección. Era una buena palabra latina y tiene que ver con el valor y la excelencia. Indica que uno tiene que tener el valor de ser excelente en la vida. No es necesario que uno sea una persona debilucha, que siempre responda así cuando la gente le habla, y siempre aprueba cualquier persona que se le presente. Usted puede mantenerse bien firme y puede declarar su posición y tomar una posición por Dios. Necesitamos esa clase de virtud hoy, gloria y excelencia, y la única manera en que podemos hacer eso, amigo oyente, es por medio del conocimiento de Cristo. Esa es la forma que Él nos ha dado aquí, el conocimiento de Aquel que nos llamó por Su gloria y excelencia. En el versículo cuatro, Él comienza diciendo algo que es bastante interesante. Él va a cambiar algo, y nos prepara para esto. Él comenzará eso más adelante, pero en el versículo cuatro podemos leer ahora, Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, ¿por qué diría Pedro esto? De preciosas promesas. Él habla en cuanto a la fe preciosa que tenemos. Ahora, Él habla en cuanto a promesas preciosas que se nos ha dado. En el Nuevo Testamento se nos han dado promesas gloriosas, y leemos, Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Una de las promesas es de vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. 1 Juan 5, 12. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Hechos 16, 31. Vosotros habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1, 23. Nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina, es decir, que usted puede ser un hijo de Dios. ¡Qué verdad más tremenda es esta, amigo oyente! Esto es algo que realmente nos abruma. Cuando usted ha renacido, usted recibe la naturaleza de Dios. Usted desea las cosas de Dios. Usted no me puede decir a mí, amigo oyente, que la vida cristiana es una serie de reglas de lo que uno debe o no debe hacer hoy, que uno debe hacer esto y no debe hacer aquello, y que si uno no hace esto o aquello otro, entonces sí está viviendo la vida cristiana. Amigo oyente, usted es participante de la naturaleza divina, y usted desea las cosas de Dios, y eso es lo importante. Luego el apóstol Pedro dice, «Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia». Bien, esto en sí es una declaración tremenda. Más adelante él va a hablar en cuanto a aquellos que creen ser creyentes, y él dice que ellos han huido de la contaminación del mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre el huir de la corrupción y esto? La corrupción del mundo es aquello que está dentro de usted. La contaminación es aquello que está afuera. Así es que aquí tenemos mucho que decir en contra de la contaminación. Hay muchas personas que piensan que si ellos pueden limpiar el medio ambiente, que eso hará personas buenas y mejores. Pero, amigo oyente, eso no va a hacer nada. La gente religiosa, ellos pasan a través de un programa contra la contaminación. Ellos pasan a través de pequeños ritos, lavamientos, un poquito de esto y un poquito de aquello y un poquito de eso otro. Y hay muchas personas así en el presente. Pero si usted va a huir de la corrupción del mundo, usted tiene que tener una nueva naturaleza, usted tiene que haber renacido, participantes de una naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Amigo oyente, usted puede ser religioso hasta la coronilla, pero usted puede ser tan corrupto como pueda llegar a ser cualquier persona. Debemos decirle aquí que hay algunas personas que si usted las ve los diez domingos y luego las vuelve a ver los lunes, no parecen ser la misma persona. ¿Por qué? Bueno, ellos han pasado a través de un programa contra la contaminación el día domingo, pero el programa contra la corrupción es cuando Jesucristo entra a su corazón y lava y completamente transforma su vida. Usted llega a ser entonces participante de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En nuestro próximo programa Dios mediante, veremos un crecimiento y un desarrollo aquí que, según nuestro juicio, es una de las cosas más destacadas de la palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio, en la segunda epístola del apóstol Pedro, y vamos a comenzar leyendo una vez más el versículo cuatro del primer capítulo que leímos en el programa anterior. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, las preciosas promesas nos llegan a través del conocimiento del Señor Jesucristo. Él, por cierto, que hizo algunas promesas maravillosas para nosotros. Al que a mí viene, no le echo fuera, en Juan 6, 37. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, allá en Mateo 11, 28. Ese es el descanso de la redención. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, en Mateo 11, 29. Y ese es el descanso del entregar el corazón y la vida a Cristo. Y luego él dijo, Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí, en Juan 14, 6. Estas promesas maravillosas nos llegan a través del conocimiento de Jesucristo y por fe en Él. Ahora, la segunda cosa que dice es que a través de estas promesas nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, y eso es tan maravilloso que nosotros no podemos ni comenzar a decir todo lo que significa. Significa que usted ha nacido de nuevo. ¿Cómo? No por cosas corruptibles, sino por la palabra de Dios, y esta palabra es una palabra viviente. Si usted cree en ella, usted confiará en Cristo. Usted nace de nuevo. Ahora, escuchamos eso tanto hoy que quizá llega a ser una expresión demasiado abusada y gastada para tantas personas en el presente. Pero significa que usted es participante de la naturaleza divina, es decir, de la naturaleza de Dios. Pero también quiere decir que con la naturaleza de Dios usted no ha perdido la vieja naturaleza. Hay un conflicto en la vida de los creyentes, y por tanto, la mejor ilustración que podríamos encontrar en las Escrituras es lo que el Señor Jesucristo nos dijo en cuanto a ese hijo pródigo. Él pudo irse a un país alejado, y como tenía una naturaleza vieja, él pudo gastar su dinero en una vida disipada, y pudo descender a una hasta la misma pocilga. Pero, amigo oyente, él era participante de la naturaleza de su padre. Su padre no vivía en una pocilga. Su padre vivía en una mansión maravillosa, y el padre creía en la piedad y la pureza, y en su mesa siempre había alimentos muy nutritivos. Y ese muchacho, siendo que era el hijo de su padre, tiene que decirlo. Él no hubiera sido su hijo si no hubiera dicho, «Me levantaré, me levantaré e iré a mi padre». Y usted no podría encontrar a un cerdo en esa pocilga que dijera algo así. Ellos no conocían a nadie allí. Cierto hombre que se encarga de la cría de cerdos escribió en un artículo de un periódico que esos animales son muy limpios. Bueno, parece que él tiene un grupo de cerdos de los cuales no sabemos nada. Pero sí sabemos que podemos ver aquí en la segunda epístola del apóstol Pedro que un cerdo puede lavarse y limpiarse, y puede llegar a ser alguien elegante, puede unirse a una iglesia, puede hasta llegar a ser un diácono en la iglesia, y hasta podría ser un ministro en el púlpito. Pero él continúa siendo un cerdo, y un cerdo va a regresar a su pocilga. Pero el hijo, él es participante de la naturaleza de su padre. Si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, usted tiene la naturaleza de Dios. ¿No es eso algo maravilloso, amigo oyente, el que podamos comprender a Dios tal cual Él habla en Su palabra? El Espíritu de Dios hace que esto sea algo real para nosotros. Yo escucho la voz del padre, y no queremos decir que sea una voz audible, sino que la escuchamos a través de la palabra de Dios. Ahora notemos que a causa de eso el dijo, añadid, y pensamos que podríamos ir directamente a Pedro como si le conociéramos personalmente y decirle, ¿qué es lo que uno puede agregar a las promesas del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que uno puede agregar a eso de ser participante de la naturaleza divina? Él dice, bueno, cuando usted llega a ese punto, usted recién ha comenzado. Amigo oyente, lo que Pedro está diciendo aquí es que hay algo más, más allá de la salvación. Ahora alguien quizá nos va a decir, ¿qué es lo que quiere decir con eso de algo más allá de la salvación? Bueno, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en cuanto a las Escrituras que ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Ahora Timoteo ya era salvo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, la salvación se encuentra en tiempo pasado. Yo he sido salvo. Pero también está en tiempo presente. Yo estoy siendo salvado. Y también está en tiempo futuro. Seré salvo. Recuerda las palabras del apóstol Juan en su primera epístola, capítulo tres, versículo dos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bueno, aún no soy como Él es. Todavía no he llegado a ese punto, pero estoy en ese proceso. Él va a hablar ahora en cuanto a que un creyente, cuando ha nacido de nuevo, no debe quedarse en la cuna y seguir actuando como un bebé el resto de su vida. No debe hacer eso, sino que tiene que llegar al punto donde comienza a crecer. Y el versículo cinco dice, Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La vida cristiana es un asunto bastante serio, amigo oyente. Nosotros la hemos convertido en una actividad demasiado liviana, algo extra. No es algo que uno lleva al mundo de los negocios, según la forma de pensar del día de hoy. Tampoco es algo que uno lleve al colegio, no es algo que uno lleva a la vida social. Es algo que, bueno, es como ponerse ropas buenas los días domingo nada más. Uno usa eso nada más que en ciertas ocasiones. Pero la vida cristiana es algo bastante serio, amigo oyente. Y el apóstol Pedro dice aquí, poniendo toda diligencia. Y él nos presenta aquí una serie de cosas maravillosas. Leamos los versículos cinco al siete en conjunto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Vamos a echar una mirada a cada una de estas cosas. Esto no es como hacer un collar ensartando cuentas una detrás de otra. Tampoco es eso que a veces realizan los muchachos cuando juegan al dominó, que ponen las piezas de costado una al lado de la otra, y luego cuando se hace caer una de ellas, todas las demás caen juntas. Porque una provoca la caída de la otra que está al lado. Y hay muchas personas que piensan que eso es lo que tenemos aquí, algo parecido a eso. Bueno, eso no es en realidad lo que nos dice el apóstol Pedro. Y es algo bastante difícil, digamos de paso, el tratar de decir exactamente lo que él quiere expresar aquí. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y no es algo que no esté relacionado. No es como colocar un ladrillo encima del otro, aunque hay muchos que piensan que es así. Ahora alguien quizá nos diga, pero Pablo utilizó esa expresión de que nosotros somos un templo y que se coloca una piedra sobre la otra. Sí, pero esas son piedras vivientes. Y eso nos lleva a otra ilustración. La vida cristiana es un crecimiento. Eso es lo que el apóstol Pedro explica en esta epístola. Él cierra esta carta con una declaración tremenda. Lo presenta en un fulgor de gloria. Creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un crecimiento, y lo podríamos comparar a un árbol. En algunas zonas crecen árboles gigantescos. Sin embargo, estos árboles comienzan muy pequeños. Si alguien nos regalara uno de estos árboles cuando recién comienza, lo podríamos poner en una maceta en la casa. Si lo dejamos allí por algún tiempo, con el pasar de los años veremos que este árbol crece y crece, y que si uno no lo cambia de lugar a tiempo, va a llegar a ser tan grande que sería imposible moverlo. Pues bien, así es la vida cristiana. Es un crecimiento, es un desarrollo, y en un bosque suceden dos cosas. Lo que en realidad sucede es una transfiguración. Allí hay cosas que o bien están vivas y están creciendo, o están muertas y se están echando a perder. Esos son los dos procesos que tienen lugar en un bosque. Ahora, si usted es un hijo de Dios, usted crecerá. Y estos son atributos diferentes. Estas características diferentes deberían ser aquellas que le caracterizan a usted como hijo de Dios. Observemos esto aquí porque, como ya hemos dicho, es algo maravilloso y no es un collar de perlas. Ya hemos oído hablar de eso, pero no se refiere a eso aquí para nada. Lo que aquí tenemos en realidad es un árbol, y este es un árbol que está creciendo, y estos son los diferentes pasos de crecimiento que tienen lugar. Hay algunos árboles que, como hemos dicho, crecen hasta alcanzar alturas gigantescas, y hay mucho desarrollo y crecimiento. La vida cristiana debería ser algo así. En el versículo cinco Pedro está diciendo, «Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento». Esa es una fe que salva, aquello que le dio a usted su naturaleza divina, aquello que le dio a usted su perdón de los pecados, aquello que le proveyó a usted la justicia de Cristo. Notemos ahora lo primero que se le agrega a la fe, y es la virtud. Vamos a tener que cambiar algunas de estas palabras porque, a través de los siglos, ellas han cambiado de significado. Virtud, entre los romanos, significaba algo completamente diferente a lo que significa hoy. Ya vimos eso en nuestro programa anterior porque ya se nos había presentado esta experiencia. Virtud en realidad tiene varios significados. Significa valor, coraje, excelencia, y representaba lo mejor de la hombría, de la virilidad de Roma. Ellos podían expresar, «Ese es su nombre de virtud», y eso no tenía nada que ver con la castidad. Ahora eso estaba incluido en ellos, pero lo importante era que allí se expresaba el valor. Eso es algo que nosotros necesitamos entre los creyentes, el mantenernos firmes y el estar del lado de Dios, el de tomar una posición por aquello que es justo. Y Pedro dice, «Añadid a vuestra fe, virtud». A la virtud, conocimiento. Y volvemos otra vez a esta palabra conocimiento. Y una vez más, estamos tratando aquí con la palabra que, como vimos al principio, era epignosis. Ahora, aquí es gnosis. Epignosis era un conocimiento superior. El apóstol Pablo, cuando escribió a los colosenses, oraba para que ellos pudieran tener esta epignosis, este conocimiento superior. ¿Y cuál es ese conocimiento superior? Los gnósticos, quienes eran herejes, decían que ellos tenían un conocimiento superior. Bueno, ellos se referían a un rito secreto que tenían. Pero, ¿cuál es este conocimiento superior? Bien, el conocimiento superior hoy es conocer a Cristo, y vamos a ver que el apóstol Pedro va a descansar ese conocimiento sobre la palabra de Dios, y demostrar que la palabra de Dios es viva, que se puede confiar en ella, y que es lo que dice ser, la palabra de Dios, y no puede ser ninguna otra cosa. Pero, epignosis, para Pablo y Pedro, significa esto, que existe un crecimiento en la vida del creyente. Algunos jóvenes, cuando van a la universidad bíblica, son personas un poco cínicas. Tienen una filosofía de que nadie puede ser feliz en esta vida, y no sólo lo creen para sí mismos, sino que tratan de promoverlo entre sus amigos. Algunos creen en la palabra de Dios, pero no están muy seguros. Y la verdad es que si estos jóvenes no están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no debieran dedicarse al ministerio, porque su fe será destruida en algo así. Puede que tengan un poco de fe, pero es una fe muy débil. Amigo oyente, quizá aparezcamos a veces en nuestras expresiones un poco dogmáticos, pero si aparecemos así, es porque lo somos. Y debemos decir lo siguiente, ya no pensamos no más que la Biblia sea la palabra de Dios, sino que estamos seguros, convencidos de que sí lo es. Ahora usted puede quizá decir, ¿cómo pueden ser tan dogmáticos en cuanto a eso? Bueno, le vamos a decir por qué. Nosotros pensábamos, creíamos que era la palabra de Dios, y el Espíritu Santo ahora lo ha confirmado. Y amigo oyente, usted no puede tener una confirmación más alta que la que hace el Espíritu de Dios cuando le confirma la palabra de Dios a su corazón y a su vida, y hace que esto sea algo real y verdadero. Así es que, en el día de hoy, de vez en cuando los jóvenes preguntan en cuanto a algún libro de apologética, es decir, dicen que necesitan un libro que les pueda demostrar que la Biblia es la verdadera palabra de Dios y quieren leer un libro así. Pero nosotros ya hemos pasado esa etapa, ya no necesitamos estas cosas que nos apoyen así, y no es que queramos jaclarnos. Sencillamente queremos decir que sabemos, estamos seguros que esta es la palabra de Dios. Cierto hombre dijo en una ocasión, el problema es que ustedes son demasiado dogmáticos. Pero no creemos que ese sea el problema, amigo oyente. Tenemos muchas otras cosas que pueden ser problemas, pero no es eso. No somos demasiado dogmáticos. Sencillamente estamos seguros y eso es todo. Y también debemos decir positivos. Si no creyéramos en la palabra de Dios, no la estaríamos predicando. Usted se puede imaginar a un piloto de esos grandes aviones modernos, que llevan de doscientas a trescientas personas de un lado a otro de este continente, que él tiene una carta, un mapa, y supongamos que él le diga a su copiloto, bota eso, yo no creo en eso. Amigo oyente, usted y yo, si nos toca estar sentados en ese avión, vamos a tener problemas. Ese piloto cree en esa carta, en ese mapa. No vale la pena salir y discutir con él en cuanto a eso. Él lo sabe, él tiene información y ya le ha sido confirmada. Él ha viajado por ese camino cientos de veces. Él sabe eso. Hay cosas que usted puede conocer y hay cosas de las cuales usted no puede estar seguro, pero sí puede estar seguro de la palabra de Dios. Así es que hay conocimiento, pero debemos decir que la virtud significa valor, y usted necesita valor para declarar la palabra de Dios. Esa es una gran necesidad de la hora presente. Ahora, el versículo seis de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Aquí se está hablando del dominio propio en todos los aspectos de la vida. Una persona, un hombre que tiene dominio propio. Luego dice, Al dominio propio, paciencia. Esta palabra paciencia es una palabra que se ha entendido mal en el presente. Hay muchas personas que piensan que eso significa que uno puede quedarse tranquilo en el camino cuando se está dirigiendo al trabajo y no preocuparse del tráfico que está muy pesado, que está lento, o que ha habido algún estancamiento, porque esto le puede dar a usted una buena excusa para no ir a trabajar. Pero, amigo oyente, eso no es paciencia. La paciencia es resistencia, es algo que puede resistir, y eso es algo completamente diferente. Hay muchas personas que son muy impacientes, pero que pueden resistir en el presente. Cuando algo se les presenta y no hay ninguna otra salida, pueden resistir, pueden soportar eso. Esta gente tiene valor. Tenemos entonces valor, conocimiento, y luego resistencia. Este árbol está creciendo, y un creyente debe ser un creyente que crece y se desarrolla. Bien, sigamos adelante. Él dice que al dominio se le agrega la paciencia, y a la paciencia piedad. Esta es otra palabra que ha perdido su significado, y significa sencillamente que uno debe ser como Dios. Indica un deseo de ser como su padre. Usted ha nacido de nuevo en la familia de Dios. Usted quiere ser como su padre, y eso no quiere decir que usted vaya a ser como Dios, sino que indica que existe ese deseo y ese propósito en su vida. Nuevamente quisiéramos hacer una pausa aquí, amigo oyente, y hacerle una pregunta, una pregunta en la cual usted pueda pensar hoy. ¿Cuál es el objetivo y el propósito de su vida? ¿Está usted tratando de enriquecerse, tratando de tener un nombre para sí mismo? ¿Está usted tratando de atender y cuidar a su familia? ¿O es el propósito de su vida el cerciorarse de obtener el desodorante perfecto, de usar el perfume correcto, ya sea que lo aplique de una forma u otra, o que obtenga el tamaño gigante económico para bañarse con él? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Es el vivir para Dios y tener esas cosas desarrolladas en su vida? Piedad. Es una buena palabra, y es un objetivo magnífico para el Hijo de Dios. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer todo este capítulo uno de esta segunda epístola del apóstol Pedro para estar mejor informado de lo que trataremos en nuestro siguiente programa. Seguimos hoy en nuestro estudio en la segunda epístola del apóstol Pedro, y nos estamos moviendo un poco despacio porque queremos ver intensamente el tremendo mensaje que ella tiene. El apóstol Pedro nos da una lista de características, una lista de ciertos atributos que deben existir en la vida cristiana. Estos atributos no vienen todos al mismo tiempo y de golpe. Es más bien un crecimiento o desarrollo del cristiano, y lleva en sí el requerimiento de crecer en la gracia y al conocimiento de Cristo. Hemos visto que eso comienza con la fe, lo cual es la base de nuestra salvación. Luego tenemos el valor. Necesitamos valor y luego conocimiento. Quizá no estamos inclinados a compartir el conocimiento que tenemos de Cristo, a no ser que tengamos valor para hacerlo. Luego del conocimiento pasamos al dominio propio, del dominio propio a la paciencia, y vimos en el programa anterior que la paciencia es en realidad resistencia, y luego tenemos la piedad. De allí fue donde concluimos en nuestro programa anterior. La piedad nos indica que debemos ser como Dios, y debería ser nuestro deseo el ser como Él. Este debería ser el deseo de cada persona que es participante de la naturaleza divina. Siempre existe una época cuando el hijo ve en su padre a un héroe y a veces a su Dios, y eso es terrible, y es horrible cuando llega el día que el padre destruye ese ídolo, y a veces ocurre así. Y es entonces cuando el muchacho se puede convertir en una persona amargada. Pues bien, nosotros somos hijos de Dios, y a causa de eso queremos ser como nuestro padre. Él no es sólo nuestro héroe, Él es nuestro Dios, y es a Él a quien nosotros adoramos y alabamos. La piedad aquí tiene en sí ese pensamiento de alabanza y adoración de Dios, lo cual, creemos nosotros, es algo fuera de lo común. La palabra misma quiere decir un rito de adoración, y es una dependencia de Dios, y nos salva de una vida que se ha dedicado a Él. Ahora, en el versículo siete de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro, leemos, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Nosotros podemos presentar aquí una expresión o una palabra un poco más fuerte aún. Es el amor de los hermanos. Debemos amar a los hermanos, es decir, amar a los demás creyentes. Esto es algo maravilloso. Cuando compartimos cartas de los oyentes, usted puede apreciar que nos hablan muy francamente, y estamos seguros que si nosotros tuviéramos la oportunidad de encontrarnos cara a cara con los oyentes, quizá no nos hablarían tan francamente. Es fácil decir en una carta que uno ama a otro, y es fácil también decirlo por radio, ya que uno no está cara a cara, o sea, decir que nosotros le amamos a usted también. Pero nosotros debemos amar a los hermanos. Es hermoso poder apreciar este amor cuando uno viaja de un lugar a otro, cuando uno tiene la oportunidad de visitar a los hermanos en sus hogares, cuando tiene oportunidad de participar en alguna reunión con ellos. Es realmente maravilloso poder tener esta relación fraternal con los hermanos. Ahora él dice aquí, al afecto fraternal, amor. Y eso significa, según lo interpretamos nosotros, que debemos amar a los pecadores en la misma manera en que Dios los ama. Es decir que Dios ama al pecador tanto como para redimirlo. Pero Dios aborrece el pecado, y Él lo juzga a no ser que esa persona se vuelva a Cristo. Nosotros tomamos la posición de que cuando hablamos en cuanto a amar al pecador no quiere decir que descendamos a su nivel y participemos en su pecado. Le amamos en el sentido de que le llevamos el Evangelio a Él. Necesitamos reconocer que esa es la forma en que uno revela el amor hoy a los perdidos. Ahora, el versículo ocho de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las cosas que tienen que estar en usted, amigo oyente. Pedro no está hablando aquí de cosas externas de una religión. Durante todo esto, él está hablando de aquello que tiene que estar dentro del creyente. Él no está hablando de ritos, él no está hablando de religión, él no está hablando de alguna liturgia. Él está hablando de aquello que está en nosotros, y esta es la razón por la cual dice que nosotros hemos huido de la corrupción que hay en el mundo, porque somos participantes de la naturaleza divina. Esa corrupción es aquello que está dentro del corazón humano. Más adelante él va a hablar en cuanto a los incrédulos, es decir, de los apóstatas, y ellos se escapan de las contaminaciones del mundo. O sea que ellos hacen ciertas ceremonias, ciertos ritos, juegan a ir a la iglesia, actúan como personas religiosas, pero sus corazones no han sido cambiados. Y luego él se dirige directamente a eso y dice, Porque si estas cosas están en vosotros... Ahora, ¿cuáles cosas? Bueno, esas cosas que él ha mencionado anteriormente, conocimiento, fe, valor, dominio propio, paciencia, piedad, amor a los hermanos, y la virtud y el amor. Todas estas cosas deben estar en usted. Y ahora él dice que no sólo estas cosas deben estar en usted, sino que deben abundar, y aquí él comienza a multiplicar otra vez. Él es fantástico con las matemáticas. Dice, Y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando aquí en referencia a los frutos del Espíritu. Usted puede notar que él utiliza la palabra, ociosos. Amigo oyente, usted no puede tener los frutos del Espíritu sentándose a un lado sin hacer nada. Es la obra del Espíritu. Usted no puede hacer eso por usted mismo, pero tampoco puede sentarse a un lado y dejar de hacerlo. Por tanto, amigo oyente, usted y yo debemos rendirnos a Él hoy. Debemos presentarnos definitivamente a Él, y luego sacar, extraer del mismo Señor Jesucristo el fruto del Espíritu, ya que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Ahora, eso tiene mucho que ver con las cosas que mencionamos. Amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. Todas estas cosas están en esa lista. Él no quiere que nosotros estemos ociosos. Nosotros, amigo oyente, debemos ser creyentes que llevemos fruto, y Él habla de esto. Cuando Él dice aquí, sin fruto, creemos que eso tiene que ver con aquello que es objetivo. Cuando habla de ser ocioso, tiene que ver con aquello que es subjetivo, interno. Usted a veces se encuentra con creyentes, estamos seguros que ha tenido esta experiencia, que se parecen a metal que resuena o símbolo que retiñe. Esta gente suena como cuando uno golpea un barril vacío. No hay nada en Él, en cuanto a los frutos del Espíritu se refiere. Ahora, cuando Él se refiere al fruto, indica que debemos estar produciendo algo. Bien, ¿está produciendo usted? ¿Está su vida influenciando a los demás? Y como lo decimos nosotros, ¿está usted esparciendo la palabra de Dios en el presente? ¿Participa usted con alguien en este esfuerzo de esparcir la palabra de Dios, tomando una posición firme con aquellos que están esparciendo la palabra de Dios? No sea usted sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto descansa en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos aproximando ahora a una sección donde dice que nosotros no estamos siguiendo fábulas humanas, sino que estamos siguiendo la palabra profética más segura. Es decir, la palabra de Dios es aquello que nos da el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos va a demostrar que esta es una base, un fundamento real, bueno, sólido en el día de hoy, que no es algo colgado por allá en el espacio, sino que es aquello que tiene un cimiento sólido. O sea, donde nosotros llegamos al conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cuando el Espíritu de Dios toma las cosas de Cristo y nos las muestra a nosotros. Ahora, en el versículo nueve de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro, dice, Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Él va a hablar ahora de algo que es de suma importancia, y es la esterilidad que hay en la vida espiritual de muchos miembros de la iglesia en el presente. Esa falta de entusiasmo les llevará eventualmente al lugar donde el creyente se olvidará en realidad si ha sido salvo o no. Esta persona no se da cuenta si alguna vez llegó a ser salva. Amigo oyente, esto es algo que creemos se necesita mucho hoy. El apóstol Pablo dice que debemos mantenernos firmes en la fe. Él dice allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo trece, versículo cinco, Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esta es una declaración bastante dura. Usted debe examinarse a sí mismo para ver si está en la fe o no lo está. Esa idea popular que existe de que uno puede vivir una vida sin cuidado y aún ser un creyente y conocer al Señor es algo que realmente es imposible. Usted puede que sea un cristiano, pero por cierto que no le conoce. Hace algún tiempo alguien lo expresó de la siguiente manera. Hay muchos creyentes que creen en la seguridad del creyente, pero que no tienen la seguridad de su salvación. Amigo oyente, la seguridad del creyente es objetiva, la seguridad de la salvación es subjetiva. Y Pedro está diciendo aquí que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta persona se ha olvidado que ha sido salva. Ahora en el versículo diez leemos, «Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás». Lo que él está diciendo aquí es que esto debe hacerse más seguro. O sea, la seguridad del creyente es objetiva, es algo que no puede ser perturbado. Pero, amigo oyente, la seguridad de su salvación puede ser perturbada por la vida que usted viva. Una de las razones por la cual multitudes no tienen la seguridad de su salvación es por la clase de vida que están viviendo como creyentes. Usted no puede vivir una vida como creyente en insinceridad hoy y realmente tener la seguridad de su salvación. Usted va a terminar pasándose la noche en vela y preguntándose si en realidad ha nacido de nuevo o no ha nacido. Amigo oyente, la vida cristiana es algo lleno de significado, y es algo en lo cual usted tiene que obrar. Ahora yo, por ejemplo, he estado casado por mucho tiempo, y nunca me despierto durante la noche preguntándome si estoy casado o no lo estoy. Yo sé que estoy casado. ¿Por qué? Porque he estado casado por mucho tiempo, y lo mismo ocurre en la vida cristiana. Y Pedro dice aquí en el versículo diez, «Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección». Es decir, procurad hacerlo más subjetivo en vuestro propio corazón, el conocer que usted es un hijo de Dios. Y luego dice, «Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás». Es muy interesante para nosotros el notar la cantidad de creyentes que llegan a cometer pecado, y ninguna de esas personas que llegan a hacer eso han tenido la seguridad de su salvación antes de cometer el pecado. Amigo oyente, cuando a usted le falta eso, usted no tiene un cimiento que le sostenga. Usted se encuentra por allá en algún lugar en el espacio. Usted no sabe si va o viene, no sabe si es para arriba o para abajo, no sabe nada en realidad. Amigo oyente, usted no tiene ninguna clase de seguridad. Y el apóstol Pedro dice aquí en el versículo once de este primer capítulo de su segunda epístola, «Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Pedro va a enfatizar aquí no el rapto, sino la venida de Cristo para establecer su reino en esta tierra. Ya hemos visto esto. ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a ver en unos cuantos versículos más, y lo vamos a hacer ahora mismo, leyendo el versículo catorce. «Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado». Amigo oyente, Simón Pedro es un hombre que no esperaba ver el rapto, ya que él sabía que no iba a vivir hasta entonces. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le había dicho que él iba a morir como mártir. Este hombre fue crucificado. Él dice, «Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo». Esta es una forma maravillosa de hablar en cuanto a la muerte. Es decir que a veces a este cuerpo, en el cual usted y yo vivimos, se le llama tienda o tabernáculo. Así es como se refiere al cuerpo el apóstol Pablo. Pedro también lo llama así, y él se lo va a quitar como nos quitamos la ropa. Él va a abandonar ese cuerpo. Nosotros vamos a hacer lo mismo si el Señor no viene durante nuestra vida aquí en la tierra. Uno de estos días vamos a salir de este cuerpo en el cual estamos viviendo. Simón Pedro sabía que él iba a hacer eso. Así es que él habla del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque para él no habrá un rapto. Ahora volviendo al versículo doce leemos, «Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente». Sabiendo que él iba a partir, él podía decirles, «Yo estoy haciendo esto, y no dejaré de recordaros siempre estas cosas». Es decir, este hombre sentía la obligación de agitar esas cosas para que los creyentes crecieran en la gracia, y para que esto no llegara a ser una senilidad espiritual. Hay algunos creyentes en el presente que son espiritualmente seniles. Son personas que andan vacilantes, inseguras, titubeantes, ni siquiera parecen tener todas sus facultades, y ellos no tienen todas las facultades espirituales que necesitan. Esas son verdades realmente tremendas, amigo oyente. Ahora, en el versículo trece leemos, «Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación». Él dice que eso es justo mientras él esté en este cuerpo. Eso es algo que es interesante. Él nuevamente presenta una gran verdad que se nos da en este versículo aquí. Luego, él presenta nuevamente algo relacionado al conocimiento. En el versículo catorce leemos una vez más, «Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado». Él dice que sabe que va a dejar este cuerpo pronto, pero dice que mientras él esté en este cuerpo, él dice, «Voy a tratar de despertarlos a ustedes en cuanto a estas cosas». Lo maravilloso de todo esto que tenemos aquí es que el mensaje del Evangelio, como vamos a ver, no son fábulas, y no es algo que el hombre ha pensado para engañar a los demás, sino que es algo que tiene su base en la muerte y resurrección de una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Toda la fe cristiana descansa en él. Nuestro conocimiento de él descansa en la palabra de Dios. Esto lo vamos a ver, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Esta es una de las secciones más importantes que tenemos en toda la palabra de Dios. Hemos preparado esto con mucho cuidado para que usted y yo podamos conocer estas cosas. Ahora, en el versículo quince, él nos habla de su partida. Él dice, «Después de mi partida». Amigo oyente, él no la llama muerte, y ya hablaremos de esto en la próxima oportunidad. La muerte de un hijo de Dios, según la vemos nosotros, es como alguien dijo, «Para un creyente una tumba es algo que tiene una puerta y lo lleva al otro lado». Y por cierto que es eso lo que encontramos aquí en este pasaje. Él habla de su partida, y esta palabra que él utiliza indica éxodo. Es decir que él está saliendo de esta casa que tiene aquí, de este tabernáculo, de este cuerpo, que él se lo está quitando como alguien se quita la ropa, y él está partiendo. Es un éxodo. La partida de él es un éxodo. Y ya hablaremos de esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos estudiar el resto de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro, para estar familiarizado con su contenido y sacar de esta forma el mayor provecho posible. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la segunda epístola del apóstol Pedro, y estamos todavía en el primer capítulo. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy con los versículos que consideramos al final de nuestro programa anterior, es decir, los versículos trece y catorce de este capítulo uno, que dicen, «Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado». Cuando comenzamos nuestro estudio de esta epístola, dijimos que este era el canto del cisne de Simón Pedro. Él se encuentra, por así decirlo, en su lecho de muerte, y él dice, «En tanto que estoy en este cuerpo». Ya vamos a analizar esto un poco más adelante, pero la Escritura le da algo de importancia a declaraciones del lecho de muerte. Como usted se da cuenta, amigo oyente, en el lecho de muerte un hombre puede llegar a decir algo que es de importancia, aunque él no haya dicho nada anteriormente. Aun si esa persona haya sido un mentiroso durante toda su vida, puede ser que, cuando se encuentre en su lecho de muerte, pueda llegar a decir la verdad. Ahora, por lo menos, la palabra de Dios le da mucho énfasis a esto. Cuando uno analiza lo que dice el Antiguo Testamento, puede encontrar varios ejemplos que nos ayudan a comprender esto. Por ejemplo, podemos hablar de Jacob, y en el capítulo cuarenta y nueve de Génesis se nos presenta una historia triste y dramática. Él reúne a sus doce hijos alrededor de su cama y profetiza en cuanto a cada uno de aquellos hijos, lo cual se ha cumplido literalmente. Cuando Moisés supo que él no entraría a la tierra prometida, él la había contemplado desde el monte Nebo, y cuando él se encontraba en su lecho de muerte, él llamó a los líderes de las doce tribus y les habló, y ese fue un discurso muy importante el que llegó a pronunciar. Josué, por su parte, cuando él ya estaba anciano y listo para partir de esta vida, podía decir, «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Ese había sido su testimonio. Usted recuerda también que David, a punto de morir, llamó a su hijo Salomón. David en realidad no tenía mucha confianza en Salomón. No creemos que Salomón hubiera sido el elegido de David. Absalón lo hubiera sido, pero él ya había muerto. Así es que él llama a Salomón y le dice, «Yo sigo el camino de todos en la tierra». ¿Qué cuadro es el que se presenta de la muerte? Ahora, yo no sé quién es usted o dónde está usted, amigo oyente, pero puedo indicarle en qué camino se encuentra usted y la dirección en la cual está usted viajando. Usted está siguiendo el camino de todos en la tierra, y ese camino, amigo oyente, le lleva al cementerio. Sí, ya sé que no suena muy lindo, pero así es. Y ahora alguien quizá nos diga, «Bueno, el Señor puede venir antes, pero si Él no viene, tenemos que decir que usted se encuentra en ese camino». Y luego David le dice a Salomón, «Esfuérzate y sé hombre». No creemos que David tuviera mucha confianza en Salomón, y esa es la declaración que él pronuncia en su lecho de muerte. Y luego el mismo Señor Jesucristo, cuando él entró a Jerusalén para esa última pascua, presentó muy claramente a los suyos esa noche en el discurso del aposento alto que esa sería la última oportunidad con ellos mientras se encontraba aquí en la carne, antes de morir y resucitar en un cuerpo glorificado. Él dijo, «Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre». Y luego ya hemos visto al apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, ese es su discurso en su lecho de muerte, y allí encontramos su canto del cisne, digamos. Él dice, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Y ahora tenemos aquí lo que el apóstol Pedro dice, y usted puede notar que él expresa, «sabiendo que en breve», y esa palabra breve indica que va a ocurrir muy pronto. Indica que él sabía que había llegado al fin de su vida. Él no va a vivir mucho tiempo más. Él fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Hay personas que han interpretado esto como que Pedro fue crucificado boca abajo. En realidad no creemos que ese sea el significado aquí. Creemos que nuestro Señor aparentemente sostuvo su cabeza para que él pudiera mirar hacia los cielos. Simón Pedro dijo que él no se sentía digno. Ahora, esa es una tradición, y de vez en cuando nosotros tenemos que hacer una declaración como esta, y la gente quiere saber qué autoridad tenemos para hacerla. Amigo oyente, la tradición nos ha dado tantas cosas. Por ejemplo, hace algún tiempo mencionamos que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía una cadena unida a una de sus piernas, y si él hacía algo malo, él podría ser arrastrado, sacado de allí por medio de la cadena, porque uno no podía entrar así al lugar santísimo. Bueno, dice alguien, ¿de dónde sacan eso? Pues es una tradición, amigo oyente, y es un rito judío, y esa es la base para eso. Algunas de las declaraciones que hacemos tratamos de clarificar cuando las presentamos de dónde provienen, pero aparentemente no hacemos eso siempre, tratando de apresurarnos en nuestro estudio. Ahora, aquí el apóstol Pedro dice que él va a abandonar, y como dice aquí textualmente, que en breve debo abandonar el cuerpo. En este texto se utiliza la palabra griega eskanai, que indica literalmente tienda o tabernáculo. Amigo oyente, el cuerpo en el cual usted y yo vivimos en esta tierra se compara a un tabernáculo. Pedro utilizó esa expresión lo mismo que Pablo. El apóstol Pablo dijo, sabiendo que nuestra casa terrenal, este tabernáculo, será disuelto. Pedro aquí continuó hablando en cuanto al cuerpo en el cual vivimos. Ahora el apóstol Pablo nos dice de lo delicado y frágil que es, y si usted no cree que es frágil, pues puede salir a un camino, a una carretera, y enfrentarse al tráfico automotriz allí, y verá lo que sucede. Amigo oyente, usted descubrirá que esa tienda, ese tabernáculo suyo, será destruido y desaparecerá silenciosamente. Los cuerpos en los cuales vivimos son muy frágiles, por cierto, y no son otra cosa sino una tienda pasajera. Amigo oyente, este pequeño cuerpo que usted y yo tenemos como creyentes va a dormir, y como la Escritura dice, dormirá en el polvo de la tierra. Cuando Dios creó a Adán, Él tomó su cuerpo de la tierra, Él fue creado de la tierra, y hay unos quince o dieciséis elementos en su cuerpo y en el mío que uno encuentra en cualquier terreno, y ese es el cuerpo, y el cuerpo va a dormir en el polvo de la tierra. Ahora usted no puede poner su alma a dormir allí para salvar su vida, y en primer lugar la palabra para dormir indica el acostarse, y la palabra clásica griega indica el ir a la cama, o sea, el ir a acostarse. Cierto hombre creía que las almas duermen, y cuando conversó con su pastor, el pastor le dijo que eso quiere decir que se va a acostar, y le dijo, indíqueme entonces cuál parte del alma uno pone debajo de las sábanas, y cuál pone sobre la almohada. Y ese señor, pues, no pudo responder, por supuesto, a esa pregunta, todavía no ha podido responderla. Amigo oyente, ese cuerpo que tenemos es como la ropa que nosotros nos ponemos, es como una tienda, algo muy débil, y uno de estos días vamos a tener que dejarlo de lado. El apóstol Pablo dice, en nuestro cuerpo nosotros gemimos. A veces cuando llegamos a una edad avanzada en nuestra vida, cuando nuestros cuerpos ya son ancianos, nos quejamos mucho cuando tenemos que hacer algún esfuerzo, y el apóstol Pablo dice que nosotros gemimos en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo también dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Amigo oyente, esa es la forma en que Pedro y Pablo hablan en cuanto a la muerte, y él regresará a este tema nuevamente en lo que nos seguirá diciendo dentro de algunos instantes. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y esta pequeña tienda en la cual nosotros vivimos se coloca en la sepultura y allí va a dormir. Eso es lo que hace el cuerpo, pero el alma nunca muere, y el alma nunca es resucitada de entre los muertos porque nunca ha muerto. La palabra resurrección se refiere al cuerpo, esa es la palabra griega, anastasos, y quiere decir ponerse de pie. Hay una forma de observar lo que resta en esta epístola del apóstol Pedro, que puede ser un poco difícil de comprender para nosotros, pero queremos mencionar que tenemos dos fuerzas que están en este mundo. Una de ellas es la que se conoce como fuerza centrífuga. Esa es una fuerza que empuja las cosas hacia afuera del centro. Si usted lanza una pelota, por ejemplo, a la cual le ha amarrado una cuerda y la hace girar alrededor suyo, podrá observar que trata de escaparse de usted. Bueno, esa es la fuerza centrífuga. Luego existe otra fuerza, una fuerza llamada centrípeta, y esa es una fuerza que empuja hacia adentro. Pues bien, él ahora va a hablarnos aquí en cuanto a la actitud hacia la palabra de Dios y la apostasía que se acerca, que ya se aproximaba en su día y que ya ha llegado en nuestro día. Era como una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre en los días de Pedro y de Pablo, pero en nuestro día es como una tormenta que ya se ha desatado. Ahora la actitud es hacia la palabra de Dios. Hay dos aspectos de este tema que él nos presenta para nuestra atención y consideración. La actitud hacia la palabra de Dios en los días de la apostasía. Estas son fuerzas que están en conflicto en relación con el mundo. Existe esa fuerza centrífuga, esa fuerza que empuja hacia afuera del mundo en el cual usted y yo vivimos en el presente. Luego tenemos esa otra fuerza, la fuerza centrípeta, que nos atrae hacia el mundo hoy y que nos aparta de la palabra de Dios. Ahora veamos esta fuerza centrífuga, la palabra de Dios. Es la única cosa que nos puede apartar del mundo. La palabra de Dios nos quiere sacar, nos quiere apartar del mundo hoy. Cierto hombre dijo en una ocasión que él era un alcohólico cuando comenzó a escuchar este programa de la palabra de Dios. Ahora nosotros no tuvimos que hacer nada con esto. Fue la palabra de Dios la que le sacó a él, le apartó de la botella del mundo y le atrajo a él hacia la palabra de Dios. Ahora, de eso es de lo que Pedro nos hablará aquí porque se presenta esa cuestión. Él dice, nosotros debemos hacer nuestro llamado y nuestra elección más segura. Él dice aquí, yo quiero que ustedes sepan que tenemos una autoridad. Ahora alguien quizá pregunte, ¿cómo saben ustedes qué es la palabra de Dios? Bueno, escuche lo que dice aquí el versículo quince de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Nuevamente el apóstol Pedro menciona aquí su muerte, y él utiliza una palabra muy interesante. En realidad es la palabra éxodo, y eso indica que la muerte no acaba con todo. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, los egipcios dijeron, nosotros ya no tenemos nada que ver con ellos, con esto se acaba todo. Pero no fue así. Lo que en realidad ocurrió es que ellos continuaron en el desierto y al fin llegaron a la tierra prometida. Y Egipto parece no haber terminado con ellos aún en el día de hoy. Así es que eso es un éxodo. Después de mi partida, de mi éxodo, después de que yo me haya ido, dice Pedro, quiero que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Escuche lo que él dice. Tenemos aquí entonces el poder atrayente de la palabra de Dios que nos separa del mundo hoy. Ahora, ¿cómo sabe uno que esto es la palabra de Dios? Bueno, el versículo dieciséis dice, «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad». Esto es algo muy importante de notar de nuestra parte, amigo oyente. Él va a hablar aquí de la transfiguración. Él dice en este versículo dieciséis otra vez, «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad». Porque no hemos estado siguiendo fábulas artificiosas. La Biblia, amigo oyente, no es un montón de mentiras. La Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia no es un mito, sino que está basada en los hechos. Y si usted es sincero, amigo oyente, y quiere abandonar sus pecados, Dios hará que esto sea real y verdadero para usted. Él ve lo que se encuentra sobre sus ojos. Está allí no porque nosotros seamos ciegos mentalmente, sino porque no queremos abandonar o dejar nuestro pecado. Cuando usted y yo estamos dispuestos a hacerlo, entonces Él hará que esto sea real para nosotros. Y en este versículo dieciséis Él dice, «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad». Permítanos decirle, amigo oyente, que esto quizá causa un poco de confusión. ¿Cuándo fue que Simón Pedro vio el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él dice, «Habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad». Ahora Él presenta de una manera muy clara que fue durante la transfiguración. Leamos los versículos diecisiete y dieciocho de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro. «Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Él se está refiriendo a la transfiguración, y esto nos puede ayudar a explicar algo que siempre se presenta constantemente como una pregunta. ¿Qué fue lo que el Señor quiso decir allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo dieciséis, versículo veintiocho, cuando dijo, «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino». Eso ha provocado que muchas personas digan que el reino fue establecido entonces. Pero desafortunadamente tenemos allí el fin de ese capítulo dieciséis, y luego comienza el capítulo diecisiete del Evangelio según San Mateo. ¿Y cómo es que comienza este capítulo? Escuche usted. «Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz». Esa transfiguración era un cuadro en miniatura del reino en muchas formas. No podemos entrar en demasiados detalles hoy, pero tenemos aquí a Moisés y a Elías junto a Cristo. Moisés representando el Antiguo Testamento, y allí tenemos a la ley, y allí tenemos a Elías representando a los profetas del Antiguo Testamento, esos profetas leales. ¿Y qué es lo que están discutiendo? ¿Están hablando de su muerte? Así es, están hablando de su partida, de su éxodo. La muerte de un hijo de Dios es un éxodo. Es como el pasar por una puerta de una habitación de este mundo a la presencia misma de Dios. De eso es de lo que ellos están hablando, porque eso fue lo que ellos escribieron en el Antiguo Testamento. Y luego tenemos aquí estos tres apóstoles. Ellos representaban a los santos vivos, y Moisés y Elías representaban a los muertos, a los santos del Antiguo Testamento. Amigo oyente, en esa ocasión, la iglesia aún no había llegado a existir, y esos tres hombres que se encontraban con él allí, van a constituir parte del cuerpo de los creyentes. Ellos llegarían a ser los apóstoles. Aquí, pues, tenemos un cuadro en miniatura del reino, y cuando ellos bajan del monte, se encuentran con ese hombre, con ese muchacho que estaba poseído de un demonio, y los otros apóstoles eran impotentes para librarle. Ellos no podían hacer nada. Y aquellos que estaban afuera se burlaban y los ponían en ridículo. ¿Qué cuadro es este del día presente, amigo oyente? Y ese es el reino como es en el día de hoy, en suspenso. Él se encuentra a la diestra de Dios, los santos muertos y vivos se encuentran con Él, los santos del Antiguo Testamento también están con Él. Ahora el cuadro es aquí en este mundo, y nosotros estamos viviendo en un mundo endemoniado, y todo lo que usted tiene que hacer para darse cuenta de eso es leer el periódico o escuchar las noticias por la radio y la televisión. Haciendo eso, uno se da cuenta exactamente de que este mundo se encuentra en una situación terrible. La parte interesante es que la iglesia debería tener un mensaje de esperanza y de poder para este mundo, pero no pueden ayudar en este mundo endemoniado, y por cierto que las iglesias no están ayudando mucho. Las iglesias necesitan ayuda, y como resultado, el mundo de hoy puede ridiculizar, y lo está haciendo en un sentido con razón, porque la iglesia no está llevando a cabo los negocios del Padre Celestial como debería hacerlo. Ahora vamos a decir algo más, y luego concluiremos por hoy, y trataremos de esto Dios mediante en nuestra próxima oportunidad. En el versículo 19 de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro leemos, «Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones». Vamos a decir sólo una declaración hoy, y luego continuaremos en nuestro próximo programa. Lo que queremos decir es esto. Nosotros estábamos con Él en el monte santo. Nosotros vimos, nosotros oímos, nosotros fuimos testigos de eso. Pero Él dice, «Yo quiero que ustedes sepan que ustedes tienen algo que es más tangible, más real que eso. Ustedes tienen la palabra profética más segura». Amigo oyente, hay muchas personas que dicen, «Ah, si yo pudiera haber estado con Él allí». Pero aquí, amigo oyente, tenemos algo que es mucho mejor que eso. Si usted presta atención a lo que dice, y eso es la palabra de Dios, esto le puede hablar a usted si usted abre su corazón y le permite a Él hablarle a usted en esta hora. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con este mismo tema en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que lea el resto del capítulo uno y también lea el capítulo dos para que se familiarice con su contenido y esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por la segunda epístola del apóstol Pedro, y vamos a comenzar nuestro estudio en el capítulo uno, versículo diecinueve. Nos encontramos aquí, sin lugar a dudas, en una sección destacada de la palabra de Dios, y estamos seguros que usted ya ha descubierto esto por sí mismo. En los versículos anteriores, Pedro dice que él estuvo con el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Él dice que fueron testigos presenciales, dice, hemos visto, hemos oído. Y luego en el versículo diecinueve dice algo un poco extraño quizá, escuche usted. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Escuchó usted? Tenemos también la palabra profética más segura, y profecía no quiere decir necesariamente la predicción del futuro, aunque por cierto incluye eso. Pero aquí él se refiere a la palabra de Dios en su totalidad, porque él habla de la Escritura como habiendo sido hablada por Dios. Él es quien habla, y los profetas sencillamente lo dejan en claro en un momento. Ellos eran un poco más que sencillamente amanuenses, es decir, escribanos. Ellos no estaban tomando un dictado. Ellos expresaban sus propios sentimientos y pensamientos. Aún así, Dios, a través de ellos, pudo enviar Su palabra completa, así como también Su voluntad al hombre, y eso es lo que hace de esto un milagro. Amigo oyente, la palabra de Dios no solamente es divina, no solamente es deidad, sino que también es humana, muy humana. Es como el mismo Señor Jesucristo quien era Dios y hombre, y la Biblia es el libro de Dios y es el libro del hombre. Trata con las cosas de cada día del ser humano, y nos toca a nosotros en nuestro ambiente, donde nosotros nos movemos y actuamos. Sin embargo, es Dios hablando al hombre en un lenguaje que Él puede comprender. Y el apóstol Pedro dice, por tanto, la palabra de Dios es mucho mejor que el ver y el oír. La palabra profética más segura. Y eso, de paso, quiere decir que es más correcta. Amigo oyente, la palabra de Dios es una luz, es una lámpara, una fuente de luz. Es el sol en el cielo. Y nuevamente podemos regresar a lo que dijimos en nuestro programa anterior cuando lo comparamos con una fuerza centrífuga. El sol derrama su luz, la hecha, por así decirlo, a través de todo el universo. Y la palabra de Dios envía una luz y una fuerza y poder. Y es lo único sobrenatural que tenemos hoy en este mundo que es tangible. Este es el único milagro físico que tenemos de parte de Dios hoy, la palabra de Dios. Y permanecerá hasta que Jesús venga, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, como dice aquí Pedro. Ahora sigamos adelante. Él llama a esto una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que amanezca el día, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es cuando el Señor Jesucristo venga. Él es llamado el lucero de la mañana precisamente en el libro de Apocalipsis. Hasta que Él venga, esta es la luz que es como una fuerza centrífuga que sale a todo el mundo. Es aquello que atrae a los hombres para que salgan del mundo, apartándolos del mundo y colocándolos en los brazos de Dios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora, pasando al versículo veinte de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro leemos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora aquí se nos habla de interpretación privada. Pero probablemente deberíamos tratar primero con la palabra entendiendo. La palabra entendiendo es lo siguiente. Es el conocimiento que viene no sólo procedente de la palabra de Dios, no sólo de los hechos que pueden ser comprobados. Si usted tiene un corazón honrado, usted puede encontrar si los hechos en la Biblia son correctos o no. Pero estas son cosas que usted puede conocer por medio del Espíritu Santo quien las hace reales para usted. Como hemos dicho anteriormente, nosotros ya pasamos ese punto donde buscábamos que la Biblia nos fuera probada. Ya hemos pasado esos días cuando, si algún arqueólogo descubría algo que probaba un hecho de la Biblia, aplaudíamos contentos como un niño y clamábamos diciendo, es algo maravilloso. Ya no es necesario hacer eso más. No necesitamos al arqueólogo para hacer eso, sino que el Espíritu de Dios ha hecho la palabra de Dios algo real a nuestros corazones, y hemos podido comprobar Su poder transformador por todas partes del mundo en las cartas que recibimos. Amigo oyente, no nos venga a decir que no hay poder en la palabra de Dios. Por cierto que hay gran poder allí. Eso es algo que nosotros podemos conocer, y los hechos son confirmados por el Espíritu Santo para hacer eso algo real para nosotros. Ahora aquí él dice algo a lo cual debemos prestar atención. Dice Pedro, ninguna profecía es de interpretación privada. Lo que él está diciendo aquí es que ninguna profecía de la Escritura tiene que ser interpretada aparte de las otras referencias que existen en el mismo tema. Esa es la razón por la cual hoy nosotros objetamos tanto esa idea de sacar un versículo y alrededor de ese pequeño versículo crear una doctrina. Si usted no puede conseguir un grupo o un cuerpo de las Escrituras para confirmar su doctrina, entonces es mejor que no haga eso, que no vaya a crear una doctrina alrededor de un solo versículo. Es como ese atleta de circo que anda en un monociclo. Una bicicleta tiene dos ruedas, un monociclo tiene solamente una. Posiblemente usted ha visto alguno de ellos en algún circo. Ellos tratan de montar en ese monociclo en una cuerda que está colocada a una altura considerable, y tiene que moverse de un lado a otro para mantener el equilibrio. Pero si en algún momento pierde el control del monociclo, su caída es aparatosa y puede sufrir una lesión seria. Amigo oyente, hay muchos creyentes que son así como ese hombre que monta el monociclo. Ellos basan su creencia en un solo versículo. Es maravilloso el tener algún versículo, pero si es una gran verdad, va a haber por lo menos dos versículos, y puede ser que también haya tres, y nosotros pensamos que puede haber hasta un capítulo entero hablando de eso en algún lugar. Por tanto, amigo oyente, no construya su teoría o su creencia en un solo versículo. Lo que el apóstol Pedro quiere decir aquí es que ningún pasaje de las Escrituras puede ser interpretado por sí solo. Usted necesita confirmar eso con otras Escrituras. Ahora él menciona lo siguiente en el versículo veintiuno de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro. «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». La profecía, y Pedro está refiriéndose aquí de una manera muy directa al Antiguo Testamento, no vino por la voluntad humana. Es decir que Isaías no se sentó un día y dijo, «Creo que voy a escribir un libro, y se lo voy a llevar al editor porque, bueno, necesito ganar dinero, y él me va a dar un adelanto si yo le escribo un buen libro. Él sabe que yo soy un buen escritor. Así es que voy a sentarme, voy a escribir un libro, y se lo envío al editor, y entonces él me va a dar el dinero, y yo ganaré mucho con eso». Bueno, así es como escriben los hombres hoy. Y la razón por la cual nosotros nunca ponemos derechos reservados o derechos de autor a las cosas que escribimos o publicamos es porque pensamos que esto debe ser usado por todos, y no estamos escribiendo esto para ganar dinero, ya que estamos escribiendo en cuanto a cosas que conciernen al Señor. Nosotros escribimos porque queremos esparcir la palabra de Dios y queremos ayudar a los demás. Y esa es la razón por la cual nunca podemos poner esos derechos exclusivos en ninguna cosa que publicamos. Hay algunos amigos que nos dicen que no vale la pena hacer eso. Bueno, aceptamos eso también, pero lo importante en esto es que esa no fue la forma en que Isaías lo hizo. La forma en que él lo hizo fue como lo explica aquí el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Él no pensó en estas cosas, sino que los santos hombres de Dios, y cuando se dice santo aquí, no quiere decir que este hombre es un supersanto, sino que quiere decir que es santo en el sentido de que eran separados para esta tarea. Y eso es lo que la palabra santo indica, el ser separado. Si usted es un creyente santo, quiere decir que usted está separado para el Señor Jesucristo. Y aquí dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es una forma de expresarse hermosa y es usada por el apóstol Pedro, aunque la traducción nuestra no presenta lo que indica el griego. Este es un cuadro de una nave o un bote en la mar. Podemos representarlo como un velero en el mar. Se levanta el viento y las grandes velas de este velero se llenan y hacen mover al barco. Así es como el Espíritu Santo puede usar a estos hombres. Así es como los mueve. Estamos seguros que usted, amigo oyente, si no ha visto personalmente una regata, por lo menos habrá podido leer en una revista o una publicación o periódico en cuanto a esta actividad con los barcos de vela. Uno tiene que ser una persona muy rica para poder comprar un barco de esta clase, pero cuando esta gente sale a la mar, busca aprovechar al máximo el viento, y a veces usan velas extras para poder hacer navegar más rápidamente a su barco. Pues bien, eso es exactamente lo que tenemos aquí en este pasaje de las Escrituras. Estos hombres fueron separados para esto, y el Espíritu es quien los mueve. Permítanos ahora dirigir su atención hacia algo que es muy importante en el Nuevo Testamento. Esta es la declaración de Simón Pedro en su lecho de muerte. Este es su canto del cisne. Y en la segunda epístola a Timoteo tenemos la declaración del apóstol Pablo también en el lecho de muerte. Ese es su canto del cisne. Ambos enfatizan la palabra de Dios en días de apostasía, como los que estamos viviendo en el presente. El apóstol Pablo podría decir, «Toda Escritura es dada por inspiración de Dios». Aquí tenemos el mismo cuadro llevado por el Espíritu de Dios. De modo que Dios puede tomar a un hombre como Simón Pedro aquí, o un hombre como el apóstol Pablo, dos hombres completamente diferentes. Ellos eran muy diferentes, su estilo es diferente. Al crítico le gusta decir que Simón Pedro escribía en un griego bastante malo. Bueno, eso es cierto, pero el griego no era su idioma natal. Él vivía en Palestina, cerca del mar de Galilea. Él no hablaba el griego como idioma natal, ya que era su segundo idioma, y por tanto a él no le fue muy bien con ese idioma, y nosotros tampoco hubiéramos salido bien, de modo que no lo vamos a criticar. Él no hizo una buena labor aquí. Pero, amigo oyente, el apóstol Pablo y el doctor Lucas escribían en un griego muy elocuente. En realidad utilizaban el griego clásico. Ellos podían escribir en frases periódicas, y eso es maravilloso. Pero lo que queremos señalar es esto, amigo oyente, que el Espíritu de Dios puede tomar a un hombre como Simón Pedro, un pescador, y no destruir su personalidad. Dios no ha tomado a estos hombres como si fueran una pluma nada más y escribir con ellos. Lo que Él hace es que no destruye su personalidad. Él no los cambia en ese sentido. Ellos son los mismos. Simón Pedro va a escribir como Simón Pedro lo mismo que Pablo y el doctor Lucas, hombres brillantes, van a escribir en un lenguaje más elocuente y más cultural y con buena gramática. Pero el Espíritu de Dios, amigo oyente, los utiliza a todos ellos, y Dios va a hacer llegar a los hombres exactamente lo que Él quiere decir a través de estos hombres. De tal manera que si Él hablara del cielo hoy, Él diría lo mismo que ya ha dicho, porque Él ya ha dicho todo lo que va a decir al hombre en este día. Él nos lo ha hecho llegar, de manera que usted tiene en la palabra de Dios un libro que es el libro de Dios y es el libro del hombre. Es un libro que es humano y es divino. Tal como el Señor Jesucristo, como ya hemos dicho, Él era un hombre que podía sentarse y llorar, podía sentarse y descansar, podía dormir en un bote. ¿Por qué? Porque Él era un ser humano. Pero, amigo oyente, aquel que podía llorar al lado del sepulcro también podía resucitar a los muertos. Aquel que podía sentarse al lado de un pozo porque tenía sed, podía también dar el agua de vida a un pobre pecador. Y aunque se quedó dormido en un bote, también podía calmar las olas del mar. Sí, amigo oyente, Él es hombre, pero también es Dios. Y este libro es lo mismo, es el libro de Dios. Y lo que Simón Pedro está diciendo aquí es que usted tiene algo debajo de sus pies, ustedes. Usted está sobre una roca firme, usted puede creer algo. No nos sorprende entonces que hoy la palabra de Dios haya sido más atacada que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el enemigo en el día de hoy, si pudiera destruir el cimiento que tenemos, él sabe que el edificio va a caerse también. Y casi no tiene sentido hoy el tomar la plataforma demostrando que uno no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Según nuestro juicio, eso es tan insensato como ese pobre hombre que estaba en un asilo para dementes. Allí fue a visitar un amigo, y cuando pasaba por el lugar donde estaba este hombre, notó que tenía un pico en la mano y estaba tratando de cavar con él al lado del cimiento. Este visitante le preguntó qué era lo que estaba haciendo, y este hombre contestó, estoy cavando el cimiento, ¿no puede ver? Y entonces el visitante le dice, sí, pero ¿no vive usted en este mismo edificio? Y el enfermo mental dice, sí, pero yo vivo en el piso de arriba. Amigo oyente, si usted quita el fundamento, no importa en qué piso vive usted, todo el edificio se va a caer. Esta palabra de Dios es un fundamento sólido sobre el cual descansamos todos nosotros. Y con esto llegamos al capítulo dos de esta segunda epístola del apóstol Pedro. Y aquí tenemos la apostasía que es traída por falsos maestros. Esta es una sección muy importante, y ya hemos mencionado esa fuerza centrífuga. Ahora vamos a hablar en cuanto a una fuerza centrípeta. Esta es la fuerza que lo empuja a uno hacia el mundo, lo atrae hacia el mundo. Es una fuerza de gravedad. Es una fuerza que lo empuja a uno para alejarlo de la palabra de Dios. Y Pedro comienza diciendo aquí en el primer versículo de este capítulo dos, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice Pedro, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿A quién escribe Pedro? A los judíos cristianos, y él está hablando en cuanto a Israel. Había falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, es decir, en la iglesia. Esto es muy importante. Él dice que había falsos profetas en el Antiguo Testamento, y que también hay falsos maestros en el día de hoy. Amigo oyente, no necesitamos preocuparnos de los falsos profetas. Cualquier hombre que trate de profetizar hoy, muy pronto será comprobado que está mintiendo. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Durante la Segunda Guerra Mundial, cierto hombre profetizó que el fin del mundo llegaría alrededor del quince de septiembre de 1943. Cuando llegó ese día, los periodistas llegaron a su casa y esperaron, y este hombre tuvo que salir al final del día y decirles que no había hecho bien las cuentas, sino que iba a suceder el quince de septiembre de 1944. Bueno, los cronistas regresaron otra vez al año entrante, y muchas otras personas se entusiasmaron en ese tiempo, y había algunos creyentes que querían poner una declaración en el periódico, pero un pastor sugirió que se olvidaran del asunto, porque a su parecer eso nunca iba a suceder. Amigo oyente, el mundo no llegó a su fin, y los periodistas se rieron de ese hombre y lo ridiculizaron. Eso causa daño a la causa de Cristo cuando cualquier persona hace una cosa así. Pero ese hombre desapareció y posiblemente continuó prediciendo lo que sucedería en el futuro. No acostumbramos prestar atención alguna a profetas falsos, pero debemos decir esto, amigo oyente. Usted sí debe tener cuidado con los falsos maestros, y usted tiene que analizar cuidadosamente lo que enseñan, incluyendo a este que está escuchando ahora mismo. Le urgimos a que usted revise lo que decimos por medio de la palabra de Dios. No lo crea simplemente porque se lo estamos diciendo aquí. Cierto hombre nos escribió diciendo que enseñaba en la escuela dominical, y que si alguien le preguntaba en cuanto a lo que él decía, él contestaba, bueno, eso lo dijeron en el programa de a través de la Biblia. Amigo oyente, usted no hace las cosas bien cuando hace eso. No tiene que hacerlo de esa manera. La palabra de Dios es aquello sobre lo cual usted debe descansar. Es sorprendente, amigo oyente, cuán fácilmente la gente es engañada en el presente. Cree cualquier cosa, y si usted no lo cree, pues puede comprobarlo por sí mismo. Usted puede venir a visitarnos y ver lo que tenemos que es suficiente para nuestras actividades, pero, amigo oyente, usted puede ver los edificios y las actividades de algunos de esos cultos paganos hoy. Usted se sorprendería de ver cómo son. Eso revela que hay muchas personas que no están siguiendo las instrucciones que se están siguiendo aquí, de que hay falsos maestros y hay gente que los está escuchando y siguiendo. Alguien lo expresó de la siguiente manera. Pequeñas gotas de agua, pequeños granos de arena, hacen un poderoso océano y la hermosa tierra. Así es que la presión diaria, aunque sea sutil, sirve para sacudir a los excéntricos como usted y como yo. De modo que, amigo oyente, en el presente, excéntricos aquí en esta tierra son engañados a menudo. Debemos tener cuidado en cuanto a los falsos profetas y los falsos maestros. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le urgimos a leer este segundo capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar familiarizado con su contenido y que sea más fácil para usted seguir este estudio, obteniendo de él el mayor provecho posible. Regresamos hoy, amigo oyente, a esta hermosa, maravillosa segunda epístola del apóstol Pedro, que es el canto del cisne, como ya hemos dicho anteriormente. Hasta ahora hemos visto, desde el comienzo de esta epístola, que tenemos aquí la suma de las gracias cristianas. Nos da la seguridad cuando crecemos en gracia y en el conocimiento de Cristo. El énfasis se coloca en el crecimiento y el conocimiento, y eso nos da seguridad. Luego vimos en la oportunidad anterior la autoridad de las Escrituras que es corroborada por la profecía que se ha cumplido. Hoy nos toca analizar la apostasía que es traída por falsos maestros. Esto comienza aquí en el capítulo 2, versículo 1, y cubre todo este capítulo. Es un capítulo, por cierto, muy destacado. Vimos en nuestro programa anterior que tenemos también la palabra profética más segura. Eso es mucho más seguro que confiar en sus propios ojos o en sus oídos. Si usted tiene la oportunidad de visitar el Partenón, sus ruinas allá en el Acrópolis en Atenas, Grecia, podrá observar que no hay dos líneas paralelas en ese lugar. Allí no existe una línea recta. Y si usted va de un lugar a otro, puede observar que en el medio tiene como una elevación y luego baja del otro lado. Los griegos habían aprendido que el ojo humano nunca ve nada que es derecho como si fuera derecho, y esa es la razón por la cual opinamos que Dios nos dice que andemos por fe y no por vista. Después de todo, usted no puede ni siquiera confiar en sus propios ojos. Tampoco puede confiar en sus propios oídos, pero sí puede descansar en la palabra de Dios y las grandes verdades que se encuentran en ella, y el hecho de que esto es una profecía que ya se ha cumplido. Debemos decir que más de una tercera parte de las Escrituras es algo profético, cuando fue escrito por primera vez. Esto no debe ser tratado como una especulación o superstición, porque mucho de esto ya ha sido cumplido literalmente. Cada veintiún versículos de las Escrituras son proféticos, y alguien ha dicho, la profecía es el molde en el cual se derrama la historia. La profecía cumplida es para nosotros una de las grandes verdades en cuanto a la exactitud de las Escrituras. Y el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Eso es lo que él nos dice allá en el primer capítulo. Y un cuarto de la profecía es cumplida, es decir, un cuarto de una tercera parte de la Biblia es profecía que ya ha sido cumplida. El hombre no puede acertar de esa manera. Amigo oyente, hay trescientas treinta profecías en el Antiguo Testamento en cuanto a la primera venida de Cristo, y todas ellas fueron cumplidas literalmente. Ahora observe usted esto por un momento. El hombre no puede acertar de esa manera. Yo pudiera decirle a usted que mañana va a llover, y bueno, yo tengo una probabilidad de un cincuenta por ciento de tener razón, porque puede que llueva, como puede que no llueva mañana. Pero según la ley de probabilidad compuesta, yo puedo tener el cincuenta por ciento de la razón. Puedo tener una posibilidad de que llueva. Ahora supongamos que yo pueda decir que va a comenzar a llover a las once de la mañana. Bueno, esto agrega otro elemento incierto, y ahora sólo tengo un veinticinco por ciento de probabilidad, es decir, sólo una cuarta parte de esa probabilidad. Supongamos ahora que yo dijera que va a dejar de llover a las dos de la tarde, y allí introducimos otro elemento incierto. Y ahora eso ha dividido la probabilidad que yo tenía antes a la mitad. Ahora usted puede agregar trescientos treinta a eso y ver cuál es el resultado. En realidad, amigo oyente, usted nunca va a poder tener la probabilidad de estar correcto en todo eso, y esa es la razón por la cual algunos de esos así llamados profetas del presente pueden conseguir engañar a alguien. De vez en cuando ellos aciertan una. Pero estos así llamados profetas, aún hoy, yerran más de lo que aciertan. Y en Israel, un profeta falso era muerto a pedradas si lo que él había profetizado no sucedía. Eso ponía punto final a su carrera como profeta. Pues bien, aquí tenemos un libro, y aquí tenemos la profecía cumplida, y usted no puede negar esa clase de argumento. Ahora, basándose en eso, Pedro dice en la primera parte del versículo uno, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No sólo había profetas verdaderos que profetizaban, sino que sabemos que había también profetas falsos entre el pueblo. En la época en que Acab y Ezequías se levantaron contra los sirios, usted recordará que ellos llamaron a un grupo de profetas falsos de Baal, y ellos urgieron a Acab y a Ezequías que fueran a la batalla. Ahora, Ezequías se dio cuenta inmediatamente que ellos no estaban recibiendo la palabra de parte de Dios, por tanto dijo, ¿no tienes aquí a un profeta verdadero de Dios? A lo cual Acab contestó, sí, pero lo tengo en la prisión porque él nunca dice nada bueno en cuanto a mí. Y hay muchas personas a las cuales no les gusta escuchar lo que el predicador les dice, a no ser que esté diciendo algo bueno en cuanto a ellos todo el tiempo. Bueno, así era Acab. Y este profeta Miqueas sencillamente le decía a él la verdad. Así es que ellos le trajeron ante el rey, y él le dijo, si tú vas a la batalla, allí encontrarás la muerte. Y Acab entonces se vuelve a Ezequías y le dice, ya ves, él nunca dice nada bueno en cuanto a mí. Bueno, es una lástima que Acab no hubiera escuchado lo que el profeta dijo, porque allí fue donde él encontró su muerte, tal cual el profeta Miqueas dijo que iba a ocurrir. En esa ocasión había allí cientos de profetas falsos. Ahora, Pedro dice entonces aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, entre la nación de Israel. ¿Cómo habrá entre vosotros los falsos maestros? El doctor Vincent nos dice en su estudio sobre las palabras de la Biblia que esta palabra que indica falsos maestros ocurre solamente una vez, y es aquí en el Nuevo Testamento. Falsos maestros. De estos falsos maestros debe tener mucho cuidado la iglesia. Dijimos anteriormente que no debemos prestar ninguna atención a un profeta falso. Él ya no tiene nada que ver en el momento en que soslaya el cumplimiento de su profecía. Usted no debe prestar ninguna atención a los falsos profetas. Pero los falsos maestros son un peligro en el presente, y créanos, amigo oyente, cuando le decimos que son peligrosos. Ahora, ¿qué es un falso maestro? Permítanos presentar esta definición. Un falso maestro es aquel que conoce la verdad, pero que de una forma deliberada enseña una mentira con algún propósito. Quizá tenga alguna razón egoísta, o quiere agradar a la gente, o lo hace por dinero, y así hay muchos hoy. Ellos predican y dicen lo que la gente quiere oír, y esos son falsos maestros. Algunos de ellos conocen lo que es la verdad. Ese, pues, es un maestro falso. Ahora, también tenemos a un hombre que hace esto por ignorancia, y algunos de los grandes reformadores del pasado, y algunos de los grandes padres de la era post-apostólica, muchos de ellos enseñaron y creían algunas cosas que no mantenemos hoy. Nosotros creemos que ellos estaban completamente equivocados en esas cosas. Ahora, ellos no eran falsos maestros. Ellos creían que estaban enseñando la verdad, y eso no los coloca a ellos en esta posición. Un falso maestro sabe lo que está haciendo y lo hace de forma deliberada. Ahora, usted puede notar que en este versículo el apóstol Pedro indica que éstos aparecerán en el futuro. Él los coloca más allá de su muerte. Judas cubrirá el mismo terreno que tenemos aquí. De paso, digamos, por el hecho de que los libros de Pedro y Judas son tan similares, ha causado que algunos críticos opinen que uno se ha copiado del otro. Eso lo podemos expresar de una forma diferente. Cuando Dios quiere enfatizar algo, Él lo dice dos veces. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo, «De cierto, de cierto os digo». El haber dicho «de cierto» una vez hubiera sido suficiente, pero cuando Él lo dice dos veces, entonces conviene que usted preste atención y escuche lo que Él tiene que decir. De modo que aquí tenemos algo que Dios considera importante. Ahora, Judas dice que ya hay falsos maestros, y ellos entraron a la iglesia en un momento temprano en la vida de ella, y han permanecido allí desde entonces. «Habrá entre vosotros falsos maestros», dice Pedro, «que introducirán encubiertamente herejías destructoras». Lo que los identifica es que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Creemos que aquí podemos encontrar en este versículo una buena definición de lo que son los falsos maestros. Ellos aparecerán en la iglesia como miembros de la iglesia, afirmarán ser creyentes. Ellos trabajan secretamente bajo una cubierta de hipocresía. En cierta ocasión una iglesia que era muy fundamental, por cierto, llamó a cierto ministro para que tomara el cargo de pastor de esa iglesia. Ahora, los miembros de la iglesia le hicieron varias preguntas en cuanto a si él creía en la Escritura o no creía, si él creía en la inspiración verbal plenaria de la Palabra de Dios, y él estuvo de acuerdo con todas las preguntas que le hicieron. Pero unos dos años más tarde, los miembros se habían esparcido por todas partes. Ya estaban asistiendo a otras iglesias, y algunos decían que él los había representado mal. Otros decían que él les había mentido. Bueno, eso es exactamente lo que él había hecho. Él había entrado allí, y en realidad era un hipócrita. Él dijo una cosa, pero en realidad creía otra. Ahora esta gente tiene algo de lo que se considera doctrina verdadera. No hay ninguno de estos cultos falsos que conozcamos que no tenga algo de doctrina verdadera. Eso es precisamente lo que hace de esto algo muy peligroso, y es algo que lo hace más peligroso que si estuvieran completamente en el error. Estos falsos maestros, por lo general, creen algunas cosas que son ciertas y verdaderas. Y nuestro Señor los identificó como lobos con piel de ovejas. Y el apóstol Pablo en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 al 30, hablando a los ancianos de Éfeso, les dice, Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por Su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es lo que iba a ocurrir, y el Señor Jesucristo los presentó claramente cuando habló de la condición que tomaría el reino después de Su rechazo, crucifixión y resurrección. Él no lo establecería entonces, sino que el reino de los cielos iba a ser como un sembrador, iba a ser como un árbol de mostaza, y sería también como la levadura. Y la levadura ha entrado al pan en el presente. Ahora, el pan es la palabra de Dios, y hay muchos falsos maestros que están enseñando de esta manera. Los falsos maestros hacen eso por un propósito, por supuesto. Ahora, el versículo dos de este capítulo dos de la segunda epístola del apóstol Pedro nos dice, «Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado». Esta clase de gente perniciosa, estos falsos seguidores, seguirán a los falsos maestros. Nosotros no creemos que los elegidos de Dios puedan ser engañados permanentemente. ¿Quieres saber por qué creemos esto, amigo oyente? Creemos que Dios permite la existencia de estos cultos y sectas falsas para separar a aquellos que son falsos, porque aquellos que son falsos van a seguir esa clase de cosas. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo que ocurriría cuando escribió en su primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, diciendo, «Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados». Es decir que el verdadero Hijo de Dios no va a seguir en esa dirección. El Señor Jesucristo dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Cuando usted ve a la gente que sigue a esos falsos maestros, ¿están siendo engañados debido a su ignorancia, o están siguiendo el engaño siendo engañados deliberadamente? Eso es lo que ellos creen, eso es lo que quieren oír todo el tiempo, y como resultado, tenemos esta clase de cosa que aparecerá. Ahora notemos algo más que es interesante aquí en el versículo 3 de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. «Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme». Ahora vemos aquí en este versículo que ellos usarán palabras fingidas. Ahora esta palabra fingidas debe ser aclarada, y observando lo que dice el léxico griego en cuanto a esta palabra fingido, vemos algo que queremos compartir con usted. La palabra griega es plastos, y quiere decir moldeado o formado. Es barro, cera y piedra. Plastos tiene un sonido parecido a una palabra muy común en nuestros días, ¿no le parece? Sí, amigo oyente, nosotros tenemos una nueva palabra que ni siquiera estaba en existencia en la época de Pedro, y sin embargo sí lo estaba. Es la palabra plástico. Esta es la palabra que se usa aquí. Nos gusta mucho esto porque plástico es algo que usted puede comprar en muchas partes. Una jarra de plástico, un vaso de plástico. Usted puede comprar platos de plástico, puede comprar juguetes de plástico. Usted puede comprar cualquier cosa de plástico hoy, porque esto puede ser moldeado en cualquier forma. Y debemos agregar esto, amigo oyente, que hay predicadores plásticos también. Ellos pueden ser moldeados y formados por la gente a la cual sirven. Ellos dicen lo que la congregación quiere oír, y esa es la palabra que se utiliza aquí. ¿Por qué lo hacen? Vamos a decirle. Pedro lo está diciendo abiertamente. Y por avaricia, dice Pedro. Ellos hacen eso porque son avaros. La avaricia es una forma de idolatría en el presente. Estas palabras plásticas o palabras fingidas, como dice Pedro, es algo interesante. Cuando apareció por primera vez la neortodoxia, engañó a tanta gente. Amigo oyente, lo que ocurre es que hay muchos de estos predicadores que utilizan el mismo vocabulario que nosotros, pero no tienen nuestro diccionario. Pueden decir las mismas cosas que decimos nosotros, pueden utilizar el mismo lenguaje que utilizamos nosotros, pero no quieren decir lo que nosotros queremos decir. Pueden predicar una cosa y no creer en eso. Lo importante en esto en realidad no es lo que esta gente dice, sino lo que quiere decir con lo que dice. De modo que están haciendo esto por un propósito. A veces están codiciando alguna posición, quieren tener renombre, popularidad, hay muchos que buscan eso, y también codician el dinero. Hay muchos de ellos que tienen avaricia en ese sentido en particular. No creemos, amigo oyente, que estemos diciendo tonterías. En cierta ocasión apareció un artículo en una publicación cristiana, y no vamos a mencionar los nombres, pero allí se cuenta de la reunión de un conocido evangelista. Esta es una reunión que fue copiada textualmente para la revista. El pastor presentó al predicador y dijo, Este es un hombre que me gusta mucho, porque él ama al dinero como lo amo yo. Luego el evangelista se levantó a predicar. Era un predicador muy dinámico, de mucha fortaleza, y puso una buena actuación. Y por cuarenta y cinco minutos no leyó la Escritura y tampoco citó un texto de la Escritura. Él citó parcialmente tres o cuatro versículos y usó el pronombre personal yo ciento setenta y cinco veces. Se refirió al Señor Jesucristo solamente once veces, y la gente se reía cada dos minutos en su mensaje. Era una persona muy chistosa. Y luego se dio una invitación. Unos veinte jóvenes respondieron al llamado del evangelista y pasaron al frente. ¿Para qué? Nunca escucharon el evangelio. Y eso es lo que anda amar en el día de hoy, amigo oyente. El miembro promedio de la iglesia, y estamos tratando de decir esto de la mejor manera posible, no sabe lo que es el evangelio cuando lo escucha o cuando deja de escucharlo, lo cual es mucho más importante. Y esa es la tragedia de la hora en que vivimos. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros. Podríamos mencionar un ejemplo tras otro hoy, y no estamos hablando teóricamente, sino que estamos hablando del hecho de que hay falsos maestros hoy. Esa es la razón por la cual dijimos el otro día que usted debía tener cuidado y analizar a todos aquellos que predicamos por radio. Puede analizarnos a nosotros. ¿Estamos nosotros enseñando de veras la palabra de Dios? Bueno, usted puede revisar la palabra de Dios y ver si lo hacemos o no. Creemos que cada hijo de Dios debería examinarse a sí mismo para ver si está en la fe o no lo está, y eso incluye a quien le habla aquí hoy. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa.